En medio de las dificultades actuales hayamos podido organizar la Primavera Violeta del UEM, un evento de carácter científico que se ha venido desarrollando a lo largo de los años y, sin embargo, se vio interrumpido abruptamente el año pasado, en 2020, a consecuencia de aquel confinamiento que fue establecido en el mes de marzo del año pasado tras la declaración del estado de alarma por el COVID-19. La pandemia, entre otros efectos, no todos son negativos, algunos son verdaderamente positivos, pues nos ha permitido descubrir el amplio mundo de posibilidades que encierra la celebración de actos académicos y científicos de forma telemática. Las innovaciones tecnológicas, los nuevos instrumentos y mecanismos de gestión de la comunicación y de la información habilitan espacios como este, del que hoy disponemos, una Google Meet, que será el soporte de la exposición de aportaciones científicas de gran interés y de debates que esperamos tengan lugar con una amplia participación. El tema escogido para esta ocasión ha sido Avances en Igualdad de Género y Agenda 2030 de Naciones Unidas, y lo hemos hecho siendo conscientes de que mucho se está diciendo en el momento actual acerca de cómo la pandemia está produciendo a nivel mundial, en todos los países, a todos los niveles, la ralentización en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas para ser alcanzados en 2030. En particular, la igualdad de las mujeres y la lucha contra la discriminación por causa del sexo y del género corre el riesgo de ser un objetivo, el número 5 de los 17 establecidos, que pase a ser considerado como de segundo orden frente a otras prioridades de tipo sanitario, de tipo económico o social. Es el momento, pues, de sumar, de poner todos los esfuerzos necesarios para evitar que ese riesgo llegue a consumarse. Y para ello es preciso contribuir desde todos los ámbitos posibles, donde la igualdad de género se juega a su presente y su futuro, denunciando una y otra vez la desigualdad real de oportunidades de las mujeres, de la cronificación de estados odiosos de discriminación, de violencia de género sobre mujeres y niñas, y asimismo de estratificación de roles y estereotipos tradicionales que obligan a las mujeres a perpetuar determinadas funciones completamente minusvaloradas en la sociedad. Hemos organizado el simposio en el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres en torno a cuatro paneles temáticos que responden a diferentes territorios donde el valor de la igualdad y la igualdad como derecho humano continúan estando en entredicho y, además, demandan un fuerte impulso y un gran compromiso político, social y cultural. Los avances de la igualdad han de verse reflejados, sin duda, en el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo y de poder, particularmente en el ámbito de lo público, en las responsabilidades políticas y en lograr promocionarse en las carreras profesionales para alcanzar, para lograr la ruptura del techo de cristal. Estas son las principales cuestiones que se desarrollarán en el panel número uno. Asimismo, la igualdad en la diversidad es un reclamo del tiempo presente que descubre cómo profundizar en más igualdad para una sociedad mejor cohesionada y que demanda nuevas respuestas. Los desafíos de la diversidad sexual y de género sustancian nuevos discursos en los que la ruptura de estereotipos tradicionales vinculados al género constituye todo un reto para producir más avances sustanciales en la igualdad. Esta cuestión, así como la definición de cuáles pueden ser las políticas feministas para un feminismo transformador, constituyen el epicentro de los temas a tratar en el panel número dos. Y estas serán las dos sesiones a desarrollar a lo largo de la mañana de hoy. Mañana por la mañana continuaremos con el panel número cuatro dedicado a la igualdad en el ámbito de las relaciones de trabajo. Uno de los ámbitos pioneros para descubrir aquellos diagnósticos acerca de cuánto de discriminación de género existe en el mercado de trabajo. Pero también ha sido un espacio especialmente apto para crear nuevos marcos jurídicos avanzados y determinadas garantías para una real y mejor igualdad de oportunidades. La jurisprudencia establecida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en la interpretación de las normas con perspectiva de género ha sido una línea abierta en un periodo muy reciente. De esa jurisprudencia, así como de los interrogantes que plantea la participación de las mujeres en la economía digital, específicamente bajo fórmulas como el teletrabajo, se dará cuenta en el panel número cuatro. Y finalmente, se entrará en un contexto de análisis del impacto de la igualdad de género en el campo de las tecnologías de la información y comunicación en el mundo tecnológico. La participación de las mujeres y su contribución a los avances en esos entornos del conocimiento, tradicionalmente muy masculinizados, así como la relevancia en el momento actual del campo específico de la ciberseguridad o seguridad informática, conformarán las temáticas del panel número cinco. Finalmente, el simposio concluirá sus trabajos con la presentación de las conclusiones generales obtenidas en el mismo. Y con ellas, pues se tratará de destacar cuál ha sido el conjunto de aportaciones más relevantes alcanzadas por medio de las exposiciones llevadas a cabo a lo largo del mismo. Entrando ya en la parte final de mi intervención, que no puede ser más que relativa al capítulo de agradecimientos, que son muchos en este caso, en principio, en primer lugar, quisiera manifestar la mejor consideración por parte del IUM, en primer lugar, a un plantel de ponentes que son referencia indiscutible en los temas escogidos, con un alto perfil científico, profesional o representativo y político, en la medida en que las ponentes constituyen la columna vertebral de este evento científico, sin ninguna duda. No menos agradecimiento merecen las coordinadoras de los cuatro paneles, quienes desde hace meses vienen trabajando en la elaboración de propuestas de trabajo, la selección de las ponentes, todas y cada una, me refiero a las coordinadoras académicas reconocidas dentro de nuestro Instituto Universitario y en nuestra Universidad de La Laguna, hasta el punto de que ellas mismas no necesitan presentación. María José Guerra Palmero, Marta Jiménez Jaén, Gloria Pilar Rojas Rivero y Pino Caballero Gil. Igualmente deseo expresar en nombre del Instituto Universitario la gratitud a la relatora general del simposio, Carmen Ascanio Sánchez, miembro de este instituto, que ha asumido la enjundiosa y laboriosa tarea de preparar y elaborar las conclusiones generales del mismo. Siguiendo con este apartado de agradecimientos, es justo reconocer toda la labor de preparación de las condiciones necesarias y adecuadas para que hoy este encuentro pueda ser una realidad. Laura Aguilera y Saray Rodríguez, secretaria y subdirectora del IWEM respectivamente, han venido ocupándose de múltiples gestiones previas con todo lujo de detalles y sin cuya ayuda habría sido imposible plantearse celebrar esta primavera violeta. Ellas han estado acompañadas a su vez por un gran equipo, constituido por nuestras alumnas de prácticas externas, Wendolen Pérez, Ana Pérez, Sara Suárez y Lucía Herrera, quienes han contribuido especialmente en la maquetación del programa, en la atención a las personas inscritas y en múltiples aspectos organizativos en los que han dado el máximo de su colaboración. Muchísimas gracias. Mis últimas palabras, por supuesto, van dirigidas a agradecer de manera muy especial la participación en este acto de inauguración del señor vicerector de investigación, educación, transferencia y campus Santa Cruz y Sur de la Universidad de La Laguna, don Ernesto Pérez de Pablo, por acompañarnos una vez más en la presentación inicial de un evento científico organizado por el IWEM. Muchas gracias, vicerector, por tu disponibilidad y tu generosidad siempre para reservar hueco en tu agenda y estar presente acompañándonos en el momento inicial de los trabajos de estos dos días. Gracias por tu generosidad habitual con el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y gracias por estar aquí. Asimismo, deseo dejar constancia de mi gratitud en este momento inicial al Instituto Canario de la Mujer del Gobierno de Canarias, al Instituto Canario de Igualdad, como realmente se llama, así como a su directora general, Mónica Fumero Urriños, a quien tenemos que agradecer el soporte económico que nos brinda dicho instituto para poder hacer realidad este simposio científico y de cuya presencia esperamos poder disponer en el momento de la clausura. Gracias en general a todo el público asistente, al elevado número de personas que se han inscrito en este simposio científico, a la membresía del IUM que nos acompaña, en fin, al alumnado, al profesorado inscrito, a quienes desde ahora deseo por mi parte el mayor aprovechamiento en todas y cada una de las diferentes sesiones de trabajo. Buen trabajo, buen simposio, muchísimas gracias, estimado vicerrector. Muchas gracias, Margarita, siempre es un placer poder acompañarla y acompañarles a todos y todas en estos seminarios que el IUM viene organizando y creo que ya es el tercero al que tengo la suerte de asistir con diferentes temáticas, así como los actos que se hicieron este año en conmemoración del Día de la Mujer y que han tocado, como tú dices, de forma telemática, pero que tienen así la ventaja de que es mucho más sencillo a lo mejor acudir para personas que están también fuera, aunque si no sus agendas se lo harían más complicado. Quiero saludar también en primer lugar a todas las colegas y los colegas de la Universidad de Alaguna y también a todos los ponentes y a las personas que van a coordinar estas dos jornadas con cuatro paneles de lo más interesante. Algunas personas sí tengo la oportunidad de haberlas conocido personalmente, como la profesora Josefina Bueno, a doña Májez Iglesias, a la que conocí en el Parlamento en la presentación del libro sobre el papel de las mujeres en la transición democrática, que estuvo muy interesante. Creo que la temática de este año y el trabajo que se está haciendo con respecto a la consecución de los logros, de los objetivos de desarrollo sostenible de las universidades, por parte de la sociedad y en particular también de las universidades, en nuestro caso, es muy pertinente. Justo ayer salieron los resultados de uno de estos rankings que son tan rituales y tan populares que ya están teniendo en cuenta de una manera específica cumplimiento, en este caso, de las universidades, de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el Times Higher Education. La Universidad de Alaguna ha podido subir un poquito. El año pasado estábamos a partir del 400, este año estábamos a partir del 300, hemos subido algo. Y estamos entre los primeros de las 1.100 instituciones, estamos entre las 200 primeras en trabajo decente y desarrollo económico y también en lucha contra el hambre, buena salud y bienestar, energía limpia, etc. Todavía no, y yo creo que ese es un objetivo importante que nos debemos marcar, no estamos entre los primeros 300 en la lucha por la igualdad de género. Creo que es algo en el que las universidades tenemos que seguir trabajando, yo creo que esto es importante. Hace poco también les comentaba que había salido este primer plan de igualdad de la Agencia Española de Investigación. Y el otro día tuve ya la oportunidad de reunirme con la directora de la unidad de igualdad, Ángela Torbay, para ver cómo podemos mejorar en las medidas concretas de igualdad, en las convocatorias que salgan por parte del vice-rectorado. Y una idea que hemos estado trabajando y que si tenemos fondos vamos a llevar a cabo es la posibilidad de sacar una convocatoria para que se realice un proyecto de investigación interno de la Universidad de Laguna para generar una revisión de cuáles son las aplicaciones de políticas de igualdad en los planes propios de las universidades españolas y europeas y que el resultado sea una serie de recomendaciones que desde el vice-rectorado aplicaremos para poder poner esas medidas de igualdad en marcha y que en la medida de lo posible pues todas estas convocatorias que sacamos del plan propio y las que van a seguir saliendo ahora, por ejemplo, hablábamos antes del que se publicó hoy en BOE, el plan de recualificación del sistema universitario español, tengan la igualdad de género como una de sus premisas. Creo que es algo que entre todos y todas vamos a conseguir, sé que vamos a poder contar con el IUM para esto y que estoy seguro pues que serán de gran ayuda y que este trabajo que vamos a poder intentar hacer para que quede también como uno de los legados y algo que se haga de forma ya continuada y que la igualdad sea algo, o que tener un plan de igualdad no sea algo necesario porque ya esté tan implicado en nuestra cultura que a nadie se le ocurra que en eso no pueda ser así, pues es algo, es un trabajo de todas y todos. Quiero de nuevo agradecer también al IUM que siempre cuente conmigo para estas inauguraciones, la verdad que es un placer ver toda esta actividad que se está haciendo, también con la directora ya me comenta que vamos a poder seguir trabajando en cuestiones relacionadas con convenios de colaboración con otras entidades que yo creo que van a dar un impulso importante al trabajo que se está haciendo del IUM en pro de la igualdad y bueno, quiero poner en valor el trabajo que está haciendo el equipo de la profesora Ramos Quintana que junto con Laura Aguilera y con Saray pues están dando un impulso muy importante al IUM recogiendo el testigo de personas como la propia María José y de Inmaculada Perdomo y de otras personas que durante mucho tiempo, desde 2007 que ya este instituto casi lleva 15 años de existencia y le quedan muchos más, pues está aportando por la visibilidad de la labor de las mujeres en nuestra institución. En la parte de la gobernanza, por suerte ahora ya sí tenemos, digamos, la Universidad de Laguna tiene la suerte de ser un ejemplo, no solo por el hecho de que nuestra directora es una mujer, sino también porque el equipo de gobierno es paritario e incluso en un segundo nivel los directores de secretariado hay muchas más mujeres que hombres y lo importante es que no ha sido así por una impostura, sino porque simplemente pues hemos intentado hacer un equipo más equilibrado en cuanto a las áreas de conocimiento y es así porque es así que hay mujeres y hombres muy valiosos en todas las áreas y cuando uno se mira solo, digamos, la calidad humana y la calidad académica, pues es normal que sucedan estas cosas, lo normal es que uno se encuentre en situaciones en las que uno de los géneros domina de una manera clara sobre el otro y es algo que tenemos que evitar. No quiero extenderme más, sé que están todas y todos esperando ya por las ponencias del primer panel que coordina María José sobre gobernanza, el papel de la mujer en el gobierno, en el espacio público y bueno, pues con eso les dejo agradeciéndoles de nuevo este trabajo y diciéndoles que desde el vicelectorado vamos a trabajar siempre de la mano para que la igualdad sea una realidad y no solo un objetivo y que podamos subir, no solo en el ranking, que al final es una consecuencia del trabajo que se hace, sino que sea algo que la gente perciba día a día en la Universidad de La Laguna. Muchas gracias, Margarita, y gracias a todas y disfruten del simposio. Muchas gracias, vicerector, por tu presencia y por la amabilidad de tus palabras. Gracias por tu disponibilidad y muy buenos días. Bueno, si les parece bien, son las 9 y 21 minutos. Vamos a empezar a trabajar duro a partir de las 9 y 30. Luego disponemos de 10 minutos para tomarnos ese café o esa tizana que nos ayude a empezar en punto y con entusiasmo y energía. Así que hacemos esta pequeña pausa y entramos un poquito antes, volvemos un poquito antes para poder comenzar con la presentación del primer panel que correrá a cargo de la profesora María José Guerra Palmero. Muchos saludos, buen trabajo, buen simposio y hasta dentro de un momento. Bueno, vamos a retomar, tras esta pequeña pausa, los trabajos del simposio y vamos a dar entrada ya a María José Guerra Palmero, que es la coordinadora del panel número 1, con el cual se inicia a partir de este momento el conjunto de trabajos del simposio. María José, cuando tú quieras. Buenos días, bueno, es realmente casi emocionante, ¿no?, estar aquí después de todo este año y de todas las vicisitudes que hemos tenido, todos los obstáculos que superar para organizar eventos como este. Lo primero quiero agradecer a la directora del IOM, a Margarita Ramos y a todo su equipo, a Saray Rodríguez, a Laura Aguilera y también a las alumnas que están haciendo las prácticas en el instituto, el enorme trabajo organizativo. Y empezamos, vamos a empezar ya con este primer panel dedicado a las mujeres en el espacio público, Liderazgo y Ejercicio del Poder, que ha tenido unos ciertos movimientos en su programa. Desgraciadamente, Josefina Bueno, senadora y catedrática de filosofía francesa por la Universidad de Alicante, no puede estar hoy con nosotros, trabajo parlamentario. Y vamos a contar, como ya estaba desde el principio establecido, con Dina Galvez, que es eurodiputada, que es catedrática de Historia de las Instituciones Económicas de la Universidad Pablo de Olavide. Ella es una de las pioneras y de las personas más acreditadas en economía feminista. Y su ponencia va a ser la primera. Posteriormente, le tengo que agradecer muchísimo a Magis Iglesias, que fue la primera mujer presidenta de la Federación de Asociaciones de Prensa Española, ya en el 2008, que se haya unido a este panel y tendremos una ponencia a continuación de la otra. La instrucción que me han dado es que las preguntas, por favor, las hagamos en el chat para agilizar. Y, bueno, también tendremos la posibilidad de unos minutos al final para debate. Así que creo que ya, ¿no?, Lina Galvez está conectada. Tenía un meeting anterior. No la veo en la pantalla, pero supongo que… Estoy, estoy, estoy. Está bienvenida, Lina. Y, bueno, nos va a hablar, como título de su ponencia, de conocimiento, autoridad y política científica europea. Debo decir que Lina Galvez, a la que he tenido la suerte de conocer y de que invitará tanto a los cursos de verano de la Pablo de Olavide en Carbona, que han sido poros feministas verdaderamente interesantes, está incorporada en el Parlamento Europeo en todo lo relativo a política científica y política de investigación que va a ser tan tan importante para el futuro y que necesita tanto de la incorporación de la perspectiva de género. Así que, sin más, le doy pasos en torno a unos 20 minutos y las dejo con Lina Galvez. Pues, María José, bueno, muchísimas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí. Ya sabes que cada vez que me habéis invitado, también físicamente, también he ido hasta allí, hasta la laguna. Y, bueno, pues, encantadísima cuando María José me preguntó, ¿no?, de, vamos a ajustar un poco la potencia. Y dije, bueno, pues, quizás lo que podría dar más interesante, ahora ya que estoy de vicepresidenta de la Comisión ITRE, que es la que lleva investigación e innovación, pues, bueno, pues hablar también un poco de eso. Pero, sobre todo, yo quiero unirlo o, digamos, tomar un enfoque muy, 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 bueno, más que muy específico que creo que es muy importante, ¿no? Y es la importancia de un conocimiento distinto y, por tanto, de una ciencia feminista, de un, digamos, de un conocimiento que se haga de una manera no androcéntrica, pues, para realmente poder avanzar en que se nos reconozca una autoridad, en que se nos reconozca un liderazgo y que podamos liderar de manera distinta, que podamos transformar la sociedad de una manera distinta, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar principalmente en la importancia que la política científica y el realizar un conocimiento distinto puede tener en eso, en ese liderazgo diferente que necesitamos ir, en definitiva, que lo necesitamos para transformar el mundo, ¿no? Para una transformación social que sea feminista, vuelvo a decirlo, ¿no? Porque ya estas cosas no vienen que recordarlo, ¿no? Pero que sea no excluyente, ¿no? Porque a nosotras se nos ha excluido, pero hay siempre, 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 siempre que recalcar, parece, en estos tiempos, hace unos años parecería que no habría que recalcarlo, pero ahora sí que el feminismo no es excluyente, que el feminismo no solamente queremos la mitad de la tarta que nos corresponde porque somos más de la mitad de la población, sino, sobre todo, queremos hornear una tarta nueva, queremos una tarta distinta, que sea mucho más inclusiva para todas las personas, también para los hombres, digamos, sobre todo aquellos que no encajan con esa masculinidad, digamos, normativa, ¿no? Últimamente, yo creo que se han hecho grandes avances, ¿no? Y ha habido campañas muy efectivas, ¿no? Por ejemplo, la de Normo Matilda, que se hizo desde AMID, o los aeropuertos franceses, que estaban llenos de carteles de científicas, y se ha insistido muchísimo en la presencia. Yo creo que estas campañas están teniendo una incidencia importante, y esto no hay que abandonarlo nunca, ¿no? Estoy acordando ahora de cuando un libro ya hace unos años de Amelia Balcarce que decía las seis esferas en las que las mujeres no estamos presentes, ¿no? Que era, bueno, por supuesto la economía, que era la política, que era la religión, que era la creación, pero, por supuesto, también era el conocimiento, ¿no? Y yo siempre digo, además, que no solamente hay que sacar a la luz esas mujeres a las que se les ha robado su protagonismo a lo largo de la historia, sino explicar en cada aula, en cada lugar, por qué hubo tan pocas y que era un milagro que hubiera alguna, ¿no? Porque no teníamos acceso al empleo, no teníamos acceso a la educación, no teníamos acceso a la universidad, no teníamos acceso a un espacio propio, no teníamos acceso a un tiempo propio, con eso todavía lo seguimos sin tener y, por tanto, bueno, pues hay que explicar, no solamente decir, dar visibilidad a estas mujeres, sino también, bueno, pues decir que era casi milagroso y explicar por qué hubo tan pocas. No obstante, más que la presencia, que es importante también, obviamente, para hablar de liderazgo, insisto, me quiero concentrar más que nada en la generación de otro conocimiento. Esto no es nada nuevo, vamos a decir las cosas como son. De hecho, aunque empiezan antes, los estudios de género irrumpen, sobre todo con mucha fuerza, a partir de los años 80, precisamente también para eso, para construir un nuevo conocimiento, un conocimiento que no fuera androcéntrico, un conocimiento en el que las visiones, las experiencias experiencias de los hombres no se identificaran de manera automática con lo universal, ¿no? Ahora me estoy acordando de una pequeña anécdota, decimos que efectivamente este enfoque irrumpió en los años 80, pero yo recuerdo que cuando yo en los años 90 hice mi tesis, la hice fuera, fuera no había ningún problema para utilizar la palabra género, pero luego cuando quise publicar mi tesis a final de los años 90, aquí en España, el comité editorial formado solo por hombres de la editorial que me lo publicó no me dejaba poner género en el título porque decía que género era el de punto, ¿no? El género de... El género, ¿no? Era... Pero que eso de género, que el sexo era mucho más divertido y que por qué no hablaba mejor de sexo, ¿no? En fin, bueno, esto es lo que había, hemos avanzado, sin duda, pero todavía, todavía no hemos, digamos, aunque hemos avanzado mucho, todavía en el mainstreaming, en el core de la mayoría de las disciplinas, todavía sigue predominando un conocimiento que desde luego no es feminista, ¿no? Y necesitamos, necesitamos ese conocimiento distinto para tener una cosmovisión, ¿no? Que la sociedad tenga una cosmovisión también distinta de la patriarcal, que sigue siendo la mayoritaria y que los coloca a las mujeres en una posición subalterna, ya sea a través de la falsa inferioridad, como era antes, de la falsa idea de la complementariedad, que siempre resurge como el juego del topo, como las setas por todos lados, las quitas por un lado y aparece, vuelve a aparecer por otro. Últimamente también con este mito de la libre elección, ¿no? Que es que somos, hacemos cosas distintas, estamos en los trabajos peor pagados, en las decilas más bajas, no nos integramos igual en los mercados de trabajo, no estamos en los puestos de liderazgo, porque elegimos libremente que eso no es lo que queremos, que es que no nos merece la pena ese esfuerzo y ese sacrificio y nos quedamos en otro, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, creo que es importantísimo, y yo esto lo había puesto en silencio, pero se ve que resurge como el juego del topo por otro lado, si no somos capaces de elaborar ese otro conocimiento, jamás tendremos autoridad, porque todavía no se nos reconoce esa autoridad. Bastaba con abrir cualquier telediario ahora durante la pandemia para ver quiénes son los expertos todavía, a quiénes reconocen como expertos, para que se nos confiera esa autoridad, para que cuando en clase ya las niñas hablen, los demás la escuchen y la consideren como una líder, que eso deja de pasar en muchos casos a partir de los seis años, porque hay que insistir también que a pesar de que la mayoría de las personas que egresamos de las universidades y lo hacemos con mayoría de edad somos mujeres, todavía somos poco más del 20% de las catedráticas, somos, por supuesto, por tanto minoría en la transmisión y reconocimiento del conocimiento, como digo, infrarepresentadas como catedráticas, como investigadoras principales, somos todavía minoría en los espacios de toma de decisiones y cuando estamos no nos dejan un sillón y nos mandan al sofá de al lado, ¿no? Estoy pensando ahora en el sofá gate del otro día de la señora von der Leyen con Erdogan y con Charles Michel, las fotos, por supuesto, de las cumbres internacionales son muy elocuentes, porque son principalmente masculinas y ahora ya que Merkel se nos va, bueno, tenemos ahí todavía Kamala Harris que anda por ahí agazapada, pero bueno, la realidad es que sigue habiendo muy poca, a pesar de que hay mujeres muy potentes, jóvenes, y que son yo creo que una corriente de fondo muy poderosa, pero lo cierto y verdad es que no estamos, ahora Magis hablará después, ¿no? Y hay estudios internacionales que dicen que solamente un 20% de las voces que opinan de la opinadora somos mujeres, cuando queremos llevar el conocimiento que tenemos al mercado a través de la innovación, que sepáis que antes de la pandemia, por ejemplo, aquí en la Unión Europea las startups y las nuevas empresas de las mujeres solamente recibíamos el 2% de la financiación y ahora con la COVID solo el 1%, por tanto, digamos, hay una corriente de fondo muy potente que las mujeres estamos preparándonos más, pero luego eso hay un gap, hay una diferencia, eso no se está viendo. Pensad que en España desde el año 2001, hace ya 20 años, 20 años, que las mujeres somos mayoría entre la población en edad de trabajar con educación secundaria y terciaria, por tanto, esto que nos dicen ah, el efecto de las cortes, pero es que desde el año 2001 las mujeres somos mayoría con educación secundaria y terciaria entre la población con edad de trabajar. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta todo esto y hay que, porque, bueno, sí, nos formamos más, pero no llegamos a los espacios donde ese conocimiento, esa cosmovisión, esa autoridad se genera y ahora, pues con la COVID, pues hay que tener muchísimo cuidado porque pues el impacto que puede tener en las mujeres y en el conocimiento y por tanto, la construcción de esa ciencia alternativa es muy serio, sabemos lo que ha ocurrido con las científicas durante el confinamiento, que ha aumentado el porcentaje de papers que han mandado los hombres a la revista para su evaluación por pares y el de las mujeres ha disminuido y sabemos cómo se evalúa ahora la promoción en los ámbitos universitarios y científicos que es precisamente a través de las publicaciones en esas revistas con revisión por pares y por tanto, se está creando ahí una brecha enorme, ¿no? Porque ha habido limitaciones de tiempo, porque hay mayores demandas de cuidado y porque seguimos sin estar en esos espacios que están diseñando el mundo, ¿no? A pesar de que creo que la crisis, que la respuesta a esta crisis ha sido distinta desde el punto de vista de género que la anterior, ahora se están teniendo en cuenta estas cosas, mientras que en la anterior, como sabemos, lo primero que se hizo, bueno, pues quitar los ministerios de igualdad, quitar las políticas de igualdad como si fueran una vinda de un pastel, ¿no? Pero aún así, aún así, aún así no estamos, no estamos en los sitios, no tenemos esas voces de expertas suficientes que permitan ese cambio de conocimiento todavía, ese cambio de, digamos, de la cosmovisión. Y ahora con la revolución digital, peor todavía, porque gran parte de esa cosmovisión se está construyendo a través de lo digital, a través de los algoritmos y ahí quienes están son principalmente hombres blancos, principalmente, y de clase media, vertiendo todos sus sesgos, más los sesgos que hay, digamos, pues en la red, en la, bueno, pues en la constitución de esos algoritmos. Y además, ese mundo digital va a generar los mejores puestos para las personas que estén, bueno, pues especializadas precisamente en, o que tengan esos conocimientos digitales que sabemos que son principalmente hombres, ¿no? Y bueno, y ya sabemos lo que ocurre con las mujeres cuando no tenemos buenas perspectivas de integrarnos en el mercado de trabajo, que muchas no se integran, porque tenemos otro trabajo, porque todavía tenemos el mandato de los cuidados, que a muchos les puede parecer una opción muy legítima, sobre todo ahora que los cuidados se les, digamos, están emergiendo como algo importante, lo cual es genial, es importantísimo, lo que pasa que en muchos casos están emergiendo también de una manera esencializada y muy vinculada todavía con las mujeres, con lo que al final escuchamos esta idea de, bueno, para ser explotada por el capitalismo y el patriarcado, pues vamos a hacerlo solo por uno, sin que nos demos cuenta que vivimos en una sociedad de mercado, que nos puede gustar más o menos, podemos querer acabar con esa sociedad de mercado capitalista, pero vivimos en ella y por tanto el no integrarse en el empleo, bueno, pues tiene implicaciones a corto, medio y largo plazo para esas mujeres que no lo hacen, pero también para todas las mujeres a través de los estereotipos, ¿no? Tal vez, no sé, yo siempre he pensado que la mejor manera de cambiarla también esa sociedad de mercado era haciendo que los hombres entraran por otras lógicas y no seguir modernamente especializadas de lo de siempre, ¿no? Que por eso cuando se dice que estamos perdiendo el talento de las mujeres, que lo estamos perdiendo sin duda para la tecnología, para el liderazgo, etcétera, etcétera, yo siempre digo, sí, es verdad, pero más estamos perdiendo todavía el talento cuidador de los hombres, ¿no? En definitiva, tenemos que insistir mucho en que necesitamos otro conocimiento no androcéntrico, un conocimiento distinto que tiene que ser reconocido como autoridad para permitir perfiles de liderazgo distintos que realmente nos permitan comportarnos de otra manera, salir de esta horma del corsé que nos obliga a responder dentro de un patrón no deseado y llevar a cabo esta revolución del conocimiento desde un punto de vista feminista y que como muchas llevan mucho tiempo existiendo y que cuando hemos hablado de la presencia de las mujeres en la universidad, etcétera, etcétera, decimos siempre que tenemos que superar esos falsos objetivismos androcéntricos y avanzar más en otros conocimientos más inclusivos, consesuados, contextualizados y que realmente nos sirvan de motor de cambio y transformación para las relaciones patriarcales, porque hay que siempre insistir que desde el feminismo tenemos siempre esa capacidad o debemos de tener esa capacidad y la tenemos de modificar visiones y perspectivas teóricas para elaborar herramientas con las que abordar temas cruciales en el mundo en el que vivimos, porque esa es otra de las características también de un conocimiento feminista que siempre digamos está más volcado más útil a los problemas reales, ¿no? Bueno, yo no sé ya cuánto tiempo llevo, pero, bueno, deciros que qué estamos haciendo entonces ahora para avanzar en todo esto desde el Parlamento Europeo que se está haciendo desde las instituciones europeas para no comerme todo el tiempo en, digamos, en cuestiones más teóricas o más más generales. Bueno, deciros que, bueno, como ha dicho antes María José, yo estoy ahora en el comité ITRE, que es el comité que se llama Industria, Investigación y Energía, por tanto, donde se dan todos los temas de investigación e innovación, pero estoy también en el panel STOA, que es el panel de Ciencia y Tecnología del Parlamento y estoy también en el comité de mujeres e igualdad de género y también en el empleo, por tanto, digamos que estoy en todos aquellos en los que se puede incidir de alguna manera en estos temas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, de investigación van varios expedientes al pleno de la próxima semana, entre ellos los vinculados con el Nuevo Horizonte Europeo y los vinculados, por ejemplo, con el Instituto de Innovación y Tecnología Europeo en el que, bueno, pues yo he sido ponente en la sombra y en el que hemos avanzado realmente muchísimo en el equilibrio de género y sobre todo en las cuestiones de vincular una mayor presencia de mujeres en los ámbitos de innovación y de tecnología. Deciros que el anterior programa, el que ha terminado ahora, bueno, el que terminó el 31 de diciembre, el Horizonte 2020, fue el primer programa marco que estableció la necesidad de incluir el género como una cuestión transversal. Desde mi punto de vista se han hecho avances, pero, bueno, también la evaluación que se ha hecho y el informe, que hubo un informe financiado por la propia Unión Europea para ver realmente cómo había sido esta implementación, bueno, pues, mostró que había limitaciones. Cualquiera de nosotras que hayamos participado en uno de estos proyectos europeos conocemos muy bien cuáles eran estas limitaciones. A mí, por ejemplo, me llamaban de experta para participar en algunos proyectos desde, más bien desde el ámbito tecnológico y me daba cuenta que las personas que le habían dado el proyecto no tenían absolutamente, tenían cero perspectiva de género y le habían dado estos estudios, estas investigaciones de género, bueno, pues, porque eran mujeres las que lo lideraban, lo lideraban desde escuelas tecnológicas, desde departamentos de tecnología, pero, desde luego, sin duda, esto no es suficiente, no es suficiente con garantizarse que haya mujeres, ¿no?, sino que hay que también avanzar precisamente en lo que hablábamos de la generación del conocimiento, ¿no? Y, bueno, estos informes, pues, siguen insistiendo en que se han hecho avances, pero que los avances, pues, son todavía limitados, los conocemos, solamente el 24% de los altos cargos académicos son mujeres, infrarrepresentadas en los estén, menos del 10% de los titulares de patentes, ¿no? Y, bueno, las novedades, parten precisamente por avanzar no solamente en la presencia, sino también en los saberes, ¿no? Y, en ese sentido, pues, se piden que a los países miembros y a las instituciones que participen en el nuevo horizonte de Europa, que es el que ha empezado a partir del 1 de enero, que desarrollen planes concretos para promover la igualdad de género, la diversidad y la inclusión en la ciencia, la investigación y en la innovación también, que es muy importante y es donde, precisamente, posiblemente, tenemos el gap más grande. La comisaria que lleva IBC Acción, que por primera vez también lleva la parte de educación y, por tanto, también universidades, hasta entonces, hasta ahora, esta última legislatura no había en Estados Unidos, que es María Gabriel, búlgara, la verdad es que ella tiene muy, muy presente la igualdad de género y está realmente haciendo un esfuerzo, un esfuerzo muy grande. también hay que tener en cuenta que por primera vez también en estas legislaturas no solamente tenemos una mujer liderando la comisión, que es Ursula von der Leyen, sino que tenemos por primera vez una comisaria de igualdad que es la maltesa Helena Daly, ¿no? Entonces, quiero decir que institucionalmente hay cambios que necesariamente o esperemos que se traduzcan en cascada, en una cascada virtuosa, a todas las medidas, ¿no? Como digo, en el nuevo horizonte Europa y la comisaria lo, digamos, lo persigue y desde el Parlamento lo estamos persiguiendo, no os podéis hacer ni idea cuánto, bueno, pues estamos buscando que haya una mayor participación de las mujeres en los programas de investigación e innovación, también en la evaluación, esto ya se consiguió en los últimos años, por ejemplo, en el REC, ¿no? Con, bueno, pues evaluadores y con paneles de evaluación paritarios, ¿no? Luego también se busca que esto no estaba claro en el anterior, una mejor integración de la dimensión de género en el contenido de los proyectos de investigación e innovación y una mayor participación también de los países, digamos, los que están vinculados con la ampliación de la Unión Europea, los últimos países que se han integrado en acciones dedicadas a la igualdad de género en las organizaciones de investigación e innovación porque son los que van un poquito más rezagados en estas medidas, ¿no? También estamos intentando que esta dimensión de género también incluya una mirada interseccional porque hay también muchas diferencias y muchas desigualdades que se cruzan, obviamente, con las desigualdades de género. Deciros que aquí en España a finales del año pasado, el 2020, se creó el Observatorio de Mujeres, Ciencia e Innovación bajo la presencia directa del Ministro de Ciencia e Innovación de Pedro Duque y con la representación de 10 ministerios, ¿no? Y que tiene un programa de trabajo para este periodo 21-22, ¿no? que, bueno, pues pretende la mejora de la carrera investigadora de las mujeres en ciencia, la integración y la evaluación de la dimensión de género en proyectos y contenido de ley más de más y la creación de un distintivo de igualdad de género para los centros de investigación y organismos públicos de investigación y universidades, ¿no? Que ponga, bueno, pues en valor y motive los cambios en igualdad. Ya sabemos y quienes tengan un poquito de años y de memoria lo que supuso la ley de igualdad en 2007, ¿no? Yo a mí me pillé entonces de vicerrectora de mi universidad y lo sé perfectamente. Supuso efectivamente esa filtración, ¿no? En cascada de que era importante avanzar en la igualdad y se hacían realmente cosas. También es verdad que en muchos casos los cambios eran muy cosméticos y donde se ponían cambios, luego se ponía una nota pie de páginas en la que decía si se decía vamos a aumentar el indicador de aumentar el número de catedrática. Luego abajo se ponía una nota pie de páginas normalmente por los gerentes que decía, bueno, pues si se aumenta todo el número de mujeres en la universidad, vale, ¿no? Muy disimulada, ¿no? Claro, esto no solucionaba el problema porque en la base estamos muy representada a las mujeres donde no estábamos era en la cúspide. Bueno, esperemos que esta vez si lo vamos haciendo con evaluación y estamos encima, pues realmente que suponga una, digamos, un avance. También vimos que cuando pasamos al espacio europeo de educación superior, pues muchas de las asignaturas que había que eran de género pues desaparecieron y la transversalidad es algo que todavía no hemos conseguido en los conocimientos y es más, todavía siempre tenemos a alumnas y alumnos que nos vienen al despacho contándonos las barbaridades que colegas nuestros han dicho en sus clases, ¿no? Que lejos de, digamos, de interesarse por conocer esta transversalidad de género e incluirla en su docencia y por supuesto también en su investigación por lo que hace en muchos casos es mofarse de ella, ¿no? En este sentido voy a ir terminando ya, que ya sé que ya es el tiempo. Bueno, decir que se está haciendo una gran promoción, ¿no? Por esto que decía antes, sobre todo teniendo en cuenta que los mejores trabajos y la posmovisión va a venir desde este mundo digital pues por promocionar a las mujeres en las STEM, ¿no? En, bueno, pues en todo lo que tiene que ver ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, ¿no? De hecho, yo acabo de ser también la ponente, bueno, estoy siendo la ponente en la sombra de un expediente sobre promoción de la igualdad de género en las STEM desde el comité de igualdad en el parlamento, ¿no? Porque obviamente tenemos muchísimo que avanzar en ese campo y sería bueno, sobre todo por estas oportunidades laborales y porque estamos configurando ahí nuestro futuro, pero a mí me gusta siempre decir también ahí que no pongamos, que a ver si vamos a hacer un pan con unas tortas, ¿no? Porque si al mismo tiempo que promocionamos la entrada de las mujeres en las STEM, no promocionamos también y le damos también importancia a otros valores, a los cuidados, a la importancia de las profesiones que tienen que ver con el cuidado y socializamos a los niños también en esos valores y en la solidaridad, pues podemos estar otra vez diciendo que lo importante es aquello donde están de manera prioritaria los hombres y los niños y estaremos, digamos, echando piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Entonces, ojo, que cuando promovemos la presencia de las mujeres y las STEM, sí, pero no solo, ¿vale? No solo, porque entonces lo que vamos a estar es otra vez como antes intentando entrar en una orma que no es la nuestra. Es cierto que cuando ya muchas entramos en esa orma, la orma empieza a ceder y cambia, ¿no? Y se empiezan a romper, digamos, costuras patriarcales, ¿no? Pero, pero bueno, pero que no nos concentremos solamente en eso y termino, bueno, pues insistiendo en la importancia de que, para que realmente podamos tener puestos de liderazgo donde, en los que podamos liderar de otra manera para una transformación social hacia una sociedad feminista donde entren todas las personas y no entran las mujeres de manera subordinada, necesitamos avanzar también en ese conocimiento feminista, en esa cosmovisión, en esa ciencia feminista. Y bueno, y que deciros que desde el Parlamento estamos trabajando duramente y fuertemente en eso y que, por supuesto, cualquier iniciativa, cualquier cosa que creáis que podemos hacer conjuntamente y trabajar conjuntamente, pues aquí me tenéis porque de verdad que, bueno, pues que todo lo que puedo hacer en esto desde luego voy a dejar la piel. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero no haberme extendido más de la cuenta. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lina. Te damos un aplauso que son los rituales y, ¿no?, y la conferencia son complicados y no sé si tienes tiempo de escuchar a más iglesias, ¿no?, que nos va a dar una conferencia muy interesante. Yo he puesto en el chat que es posible, ¿no?, además, hacerte llegar preguntas y, bueno, vamos para no ir con el tiempo acompasado a presentar ya, ya lo he dicho antes, a Macis Iglesias. El título de su ponencia es Periodismo y Poder Masculino, Romper el Techo de Cristal y, bueno, le hemos pedido que narrara un poco cuál fue su experiencia al ser la primera mujer en 2008 que tuvo la presidencia de la Asociación de la Federación de Asociaciones de Prenta en España. Ella, además, ha sido durante mucho tiempo cronista parlamentaria, conoce muy bien los entresifos de la política y también profesora en distintos másteres de Periodismo y Comunicación. De hecho, está preparando un interesantísimo curso de verano en la Universidad Complutense que se va a titular la sociedad civil en busca de un antídoto contra la desinformación. Ya sabemos que no es sólo cuestión de liderazgo y de ocupar el espacio público, sino de cómo se está transmitiendo toda esa ocupación del espacio público por parte de los medios de comunicación, así que el periodismo en este caso es estratégico. Y bueno, comentar también porque en 2019 el debate se publicó el libro Fuimos Nosotras que narra las aventuras y desventuras de las primeras parlamentarias, entre ellas María Dolores Pelágio Duque que creo que está por aquí también en la sala. Así que sin más, por favor, Maggi, es tu momento. Micrófono. Maggi, el micrófono, por favor, el micrófono. Ahora sí, ahora vale. ¿Me escucháis? ¿Sí? Ah, pues ahora yo no te escucho a ti María José. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, vale, 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 vale. Fenomenal, muchas gracias por esa presentación María José que nos conocemos bien y sabes de mi trabajo de inquietudes. Gracias a Lina porque me ha encantado lo que ha contado y me resulta pues obviamente muy cercano. Quería pediros permiso para hacer una exposición más biográfica que teórica. Creo que os lo merecéis porque es una audiencia que además de tener un nivel excelente desde el punto de vista académico sabe de lo que estoy hablando pero sobre todo a mí me gustaría que tanto las más jóvenes como las que coinciden en generación conmigo asumieran o conocieran de primera mano experiencias de las que hemos tenido que romper lo que llaman techo de cristal pero que no deja de ser también un techo de hormigón aunque sea transparente o de metacrilato que es irrompible y desde ese punto de vista me permito el lujo de hacer una exposición un poco autobiográfica. Lo primero que tengo que deciros es que la palabra que se me ocurre cuando pienso emocionalmente en mi experiencia y en la de la gente de mi generación las mujeres de mi generación que hemos tenido que llegar las primeras a algún sitio supuestamente de poder que luego veremos que el concepto de poder es un concepto hasta ahora acuñado por los hombres por lo tanto nosotras no nos encontramos a gusto en él pues la primera palabra que se me ocurre es intrusas intrusas nos ven como intrusas y nosotras nos sentimos intrusas porque es un mundo masculino son estructuras hechas por ellos obviamente de los que nosotros estábamos ausentes en la historia de la humanidad porque ni siquiera las antropólogas y antropólogos son capaces de decirnos si existió en algún sitio alguna vez una sociedad en que las mujeres ocuparan el espacio público y el privado y los cuidados fueran para los varones no lo conozco pero aunque así fuera sería minoritario llegamos por lo tanto a un espacio hecho por ellos diseñado por ellos y medido por ellos y esto tengo que decir que casi todas las pioneras coincidimos en ese punto y lo que suele ocurrir es que además llegamos con liderazgos precarios por una parte porque con ese síndrome de impostora de repente te abruma el puesto con esa obsesión que tenemos por la perfección y la excelencia puesto que la experiencia es que solo las números uno solo las que lo han dado todo las que tienen el máximo nivel no hay más que ver nuestras históricas del siglo XIX y siglo XX llegan a destacar algo pero como diría Simón de Beauvoir las estúpidas no ocupan el sitio de los estúpidos y estamos llenos de estúpidos y no hay una señora digamos normalita que pueda llegar a ningún sitio por lo tanto nosotras llegamos con ese complejo y luego por otro lado es que siempre llegamos en momentos en los que se nos necesita es decir me decía una de mis veces presidentas hoy llegaremos a la asociación de la prensa en las asociaciones de la prensa yo os adelanto los que no conozcáis las organizaciones profesionales de periodistas durante el franquismo era obligatorio estar registrado para ejercer por lo tanto era una fuente total de afiliación y en segundo lugar tenían una financiación elevadísima y eran por lo tanto cargos de poder cargos de influencia de influencia social y política y también económica todo eso se derrumba y llega el momento en que hay que tomar alguna decisión digamos de modernidad y entonces sí que cabe una mujer y ese es el momento en el que llego yo el que llego yo a un sitio que evidentemente tenía que tomar una serie de decisiones traumáticas porque había que hacer un cambio muy importante y obviamente quedarse sin financiación por supuesto sin ningún tipo de influencia ni de poder etcétera etcétera bueno pues ese salto que lo han dado tantas mujeres y lo hemos visto en las guerras cuando las mujeres van a las fábricas en la época de la guerra luego entre guerras vuelven para casa claro y entonces y decía yo esta vicepresidenta me decía ahora van a estar las asociaciones como no hay dinero y como son organizaciones digamos más de cuidado y de como NG pues se llenarán de mujeres bueno pues aparecieron mujeres porque a ellos les parecía ocurrió con las con diputadas y senadoras constituyentes María Dolores sabe muy bien de lo que hablo porque sobre todo en la UCD no sabían a dónde recurrir porque venía el sufragio universal las primeras elecciones obviamente en la izquierda estaban las antifranquistas pero no había partidos en la derecha por lo menos en la UCD se empieza a proliferar y como hay voto de mujeres necesitamos las mujeres que lo mencionaba Alina y lo dice también estertellado una compañera de María Dolores diputada constituyente de Canarias de Tenerife que dice éramos la guinda del pastel bueno pues mientras somos la guinda del pastel todo queda bien y no molesta tengo que reconocer que una de las circunstancias no todas fueron negativas cuando se me ofreció el puesto una fue positiva y fue el efecto tractor de lo que estaba haciendo Zapatero y en concreto María Teresa Fernández de la Vega en el año 2008 cuando yo me presentó a las elecciones para presidenta había nombrado a mi compañera de la cadena SER una periodista de a pie jovencita mucho más joven que yo por supuesto secretaria de Estado de Comunicación y entonces yo escuché decir necesitamos una Nieves para la FAPE bueno ese efecto tractor de que alguien había nombrado para un cargo de responsabilidad a una mujer de a pie porque yo siempre he sido periodista reportera cronista parlamentaria siempre me ha gustado ejercer la profesión no en los despachos sino en la calle pues ese salto era vertiginoso y era muy arriesgado y claro cuando me lo ofrecen pues yo lo pensé como todos como todas perdón todos creen que se lo merecen pero nosotras en general y ahí lo veréis alguna de vosotras que le haya tocado una situación de esta yo tuve pánico primero pánico luego miedo luego terror luego temor y finalmente pensé que era la única manera de ser coherente con lo que había hecho yo había denunciado que efectivamente como dice Lina en los años 80 ya era 90 80 y 90 ya éramos 60% de mujeres egresadas de periodismo ya en los años 2000 había una mayoría de mujeres en las redacciones lo que ocurre es que los despachos estaban designados para ellos es como el corte inglés que las dependientas siempre son mujeres y aparece de vez en cuando un hombre a dar órdenes porque es el jefe y mira que llevan años en el corte inglés bueno pues en el periodismo pasaba igual yo en los años me licencié en el 79 y ya había muchas mujeres conmigo en la facultad empezamos a llenar las redacciones y todavía hoy no tenemos una sola mujer al frente de un medio público de comunicación perdón de un medio nacional de comunicación me refiero a los grandes medios de referencia Sol Gallego mi compañera Sol Gallego estuvo al frente del país pero en cuanto se fue ya vino un nombre que esta es otra de las cosas que nosotros tenemos otro de los elementos nuestros liderazgos son siempre breves y siempre hay que volver a la casilla de partida ¿no? pues claro en ese momento que yo había denunciado todo esto y esta situación que teníamos en el periodismo y en tantos sitios y que yo la había visto mucho en el sector de la política que efectivamente es el sector donde hay mayor presencia femenina por lo menos en España es abrumadora hemos alcanzado el 60-40 pero sin embargo todavía tenemos las rémoras de que donde están las claves de decisión ¿no? y quién cómo funciona el sistema para que realmente se construya algo entre todos y entre todas es decir una sociedad donde sea la mujer y el hombre las los dos géneros compartiendo proyectos entonces en ese momento pensé no hay más remedio tengo que decir que sí dar un paso adelante cuando sabía que iba a ser duro y difícil porque yo además trabajaba de una manera muy intensa tengo dos hijos mi horario era 12 horas tenía colaboraciones en la radio y en televisión que eran complementarias y dar este salto hablé con mi empresa y primero me dijeron que sí que sí pero luego no me hicieron más que zancadillas que no me ayudaron en nada y que acabaron finalmente con mi salud y con el trabajo cuando dije que sí fenomenal se celebra como una bueno puedes decir como algo una decisión de marketing etcétera como un mensaje novedoso moderno incluso feminista de unas estructuras tan antiguas pero la visibilidad de las mujeres y la presencia no asusta porque lo que asusta es cuando quieres decidir ahí llega el problema cuando tienes el atrevimiento de querer saber qué pasa qué haces te metes a fondo en los problemas cuando pretendes tomar decisiones y quieres actuar por tu cuenta sin pedir permiso todo el tiempo porque es otra de las costumbres que tenemos compartirlo todo bueno pues tus predecesores consideran que tienen que tutelarte y que tú tienes que pedir permiso si no lo haces llanto y crujir de dientes y si ya intentas ser autónoma y buscar apoyos en espacios diferentes a los que ellos los tenían entonces ahí con la iglesia hemos topado tengo que deciros que la respuesta como vosotros sabéis si somos molestas ¿no? la mujer molesta como dice también Rosa María Rodríguez Magda si somos molestas por las que queremos decidir y ejercer ejercer ese liderazgo entonces es verdad que surge la reacción y la primera reacción me encantó versela Amelia Valcárcel en uno de sus libros dice es de estúpida incredulidad dicen pero ¿cómo? si no te nombramos para esto si no te apoyamos para esto ¿qué es eso? ¿cómo? no se lo pueden creer y entonces la primera reacción y todos y todas sabéis de esto y de lo que hablo es el ninguneo te ningunean hablan entre ellos sobreentendidos a los que tú no tienes acceso toman decisiones puenteándote bueno el puenteo es permanente no solo dentro de digamos las costumbres internas sino desde fuera claro quien busca apoyos o busca soluciones nunca cree que tú vayas a poder ayudarle de verdad y piensa que el poder fáctico sigue estando en el mismo sitio por lo tanto te puentean y si de alguna manera las descubres ya tienes un enemigo por lo tanto el trabajo se hace dificilísimo yo solo os voy a decir una cosa cuando fui elegida presidenta por cierto con el voto de prácticamente toda la profesión en España menos Andalucía porque había hecho daño a uno de sus mentores y no lo había incluido en mi junta directiva y por lo tanto una de las asociaciones más poderosas presidida por una mujer no me votó y yo recuerdo que nos vimos en el baño y le dije lo siento por ti porque sé que tienes que seguir la línea marcada por los varones de tu autonomía pero yo te digo una cosa lo terminarás lamentando no le dije más no lo traté de convencerla de nada por supuesto votó les llama epicleras a estas mujeres con las que tuve que luchar y además de manera muy dura porque tuve un congreso terrorífico no quisiera entrar en ese detalle con las que realmente eran feministas estaban siendo manipuladas por los poderosos va no hemos perdido a más y estas cosas no que sí debe ser que le dio sin querer al botoncito del teléfono de la llamada sí pero seguro que vuelve a entrar también me ha pasado de todas maneras bueno nos está contando hola ya ya hola a ver si me veis estoy aquí se me fue la línea no sé qué pasó hola ya sí muy bien más grande estábamos en las epicleras estábamos en las epicleras bueno pues aparte de todo ese dolor de la reacción interna incluida de mis compañeras feministas para hablaros del ninguneo y cómo se me presentaba en esta primera reacción digamos más o menos de estúpida incredulidad me pusieron en un medio de comunicación digital hicieron una viñeta y pusieron a mi mentor es decir al predecesor un señor pues con su barriga su barba sus canas y además su saber hacer había sido director de un medio obviamente era un señor que me llevaba muchísima ventaja se le veía ponía en la FAPE triunfa la efebocracia y él sacaba de la cuna a un bebé con pañales que era yo yo tenía 52 años para que veáis el concepto que estaba en esos prejuicios cómo me evaluaban como una una niñata que de ninguna manera podía tomar decisiones de poner a su lado a gente nueva porque claro obviamente cuando tú llegas a un sitio y quieres ser coherente con lo que siempre has defendido y con lo que crees de la profesión vienes de hacer la profesión pura y dura es otra de las cosas que los compañeros dice que los compañeros y las y las compañeras llegan a puestos pues inesperados entonces ¿quién eres tú para tomar ese tipo de decisiones? yo recuerdo que un señor me preguntó un día hola una presidenta con playeras yo llevaba deportivas porque iba es que tenía que trabajar todo el día por Madrid ir a Moncloa ir al parlamento ir a la redacción y me dice hola una presidenta en deportivas digo pues cuando veas que no voy ni a la misa del santo patrón ni a los toros ni a los toros pero ¿cómo? pero esto que es bueno estos son los nuevos tiempos Dios mío y se fue alarmado bueno yo reconozco que en la profesión también hay gente de esa y por lo tanto había otros directivos que le representaban pero yo quería representar a los periodistas de la calle y siempre preguntaba a los que querían ocupar puestos ¿cuánto tiempo hace que no estás en una redacción? claro generalmente querían estos puestos para tener una influencia social en sus ciudades y demás bien salgo un poco de ahí para ir adelantando en la reacción tras el primer ninguneo este llega la guerra la guerra y el fuego graneado todo lo que me llegaron a hacer no lo quiero contar porque ahí será cuando ya todos los afectados y personajes de estos que se levantaban en mitad de una junta directiva a comer y beber del del catering que teníamos cuando yo hablaba y el catering era para terminar la reunión pero en medio de mi discurso y ahí si me di cuenta de esto que habéis leído habréis leído muchas que es el libro de Mary Bird este fantástico de mujer y poder en el que dice lo de la señorita Tix señorita Tix muy buena idea a ver si hay algún varón de los que nos acompaña que proponga esa idea mientras tú la propones no vale tiene que haber un compañero y eso es a lo que me dediqué esa es la respuesta y voy a terminar ya no sé si María José me avisa de que hay que terminar voy a terminar explicando un poco cómo fue mi liderazgo femenino cómo hice un liderazgo diferente y os sonará seguro a todas primero trabajar más luchar más arriesgar más estudiar más y adelantarse siempre eso es fundamental yo llegué a trabajar 20 horas y las noches las pasaba trabajando que me decían las compañeras y el equipo que yo tenía de chicos y chicas en la directiva me decía pero tú tienes un negro que trabaja para ti yo ni negro ni blanco me lo curro yo todas las noches bueno después de trabajar más y hacer todo eso atendía una cosa que yo había leído en un breviario de campaña que encontré una vez en un mercadillo de Quinto Tulio Cicerón que decía tendrás que presentarte siempre tan bien preparado para hablar como si en cada una de las causas se fuera a someter a juicio todo tu talento pues cada vez eso es lo que nos ocurre y cada vez eso es lo que me pasaba en público y en privado dentro de la organización y ante los medios lo de arriesgar es fundamental porque tienes que pensar que no tienes nada que ganar no estamos ahí para hacernos ricos ni famosos y eso te da mucha libertad tratar de comprender a tus adversarios eso es fundamental he leído a Schopenhauer estaba leyendo hace poco un librito fantástico sobre espérate que lo tengo por aquí el arte de tener razón para comprender por qué se mueven muchos y para entender que no les vale la verdad ni les vale tener razón sino que se la den y eso y algunos valores que los que estaban en el sistema tenían y para mí eran vagatelas y cosas que para ellos son vagatelas para mí eran grandes valores y ahí fue como aprendí a sortear las guerras y a adelantarme a muchas de ellas utilizar las mismas armas como dice Dionisio Garzón en ese en ese análisis de Schopenhauer por lo tanto yo puse en marcha un modelo y esto lo he visto posteriormente en cargos de responsabilidad que he tenido en otros medios un modelo transversal de poder y horizontal es con el que mejor me he sentido no me vale el vertical y reconozco que en muchas ocasiones ellos me han puesto a prueba para que utilice el autoritarismo y el sistema vertical y que ejerza no os digo más que he estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores donde la diplomacia es un sistema estamental y están acostumbrados a dar órdenes obedecerlas y recibirlas y a machacar al de abajo siempre claro y el de abajo aguantar mientras no puede machacar a él a su vez yo esto lo cambié y la verdad es que estoy muy satisfecha de haber trabajado así en un modelo siempre de reparto y de complicidad bueno para mí esa es la palabra la complicidad ahí trabajé siempre buscando aliados aliadas buscando la complicidad y la persuasión del equipo para que se hiciera no con capillitas no capillitas de mujeres no me gusta no me gusta la segregación porque efectivamente te conviertes en una corriente de poder que se utiliza en tu contra sin ninguna duda yo buscaba algo transversal pero confieso que trabajé esto que en teoría se llama la sororidad y que para mí fue como una malla como la cota de malla que utilizan que utilizaban los caballeros medievales debajo de la armadura fueron mis tres vicepresidentas y mi jefa de prensa es decir el nombrar tres vicepresidentas sorprendió claro fue antes de que pensaran que yo quería tomar decisiones entonces me dejaron claro esto significaba que cada uno de los días de las veces y las ocasiones y los lugares la FAPE siempre estuviera presidida por una mujer tres vicepresidentas me arroparon me ayudaron fueron mi guardia pretoriana trabajábamos obviamente ya digo no como capillita sino de manera inclusiva siempre pero ellas fueron esa cota de malla que me ayudaron en todo momento y mi jefa de prensa que era también una mujer con una gran conciencia feminista y sabía muy bien cuáles eran nuestros objetivos y cuáles eran los objetivos de cambio que tenían sin eso no habría podido hacer nada el otro día hablaba todavía con ellas cómo hicimos tanto en tan poco tiempo cómo pudimos con tanto estatus quo cómo nos enfrentamos a tantísimo porque nosotras teníamos muy claro y seguimos teniendo fijaros cómo serían que nuestro mayor adversario nos llamaban las primas de Zumosol porque claro en la batalla contra él yo no daba la cara ellas siempre estaban delante y yo me ponía atrás con lo cual me preservaban en muchos casos ese tipo de estrategias son imprescindibles por lo tanto saber que tienes ese equipo que es cota de malla flexible pero siempre muy potente para defenderte y para ayudarte en todas las iniciativas eso para qué servía pues servía para una cosa que dice Kamala Harris que me ha encantado que la me ha mencionado Lina que creo que ese es el nuevo líder algo femenino sabemos que nosotras y las embarazadas o las que hemos estado embarazadas lo sabemos hay un traje que por mucho que quieras que te siga sirviendo el pantalón o la falda cuando vas cambiando cuando esa barriga crece llega un momento en que hay que cambiarlo pues es lo que ocurre con las estructuras de poder hay que cambiarlas es que nosotras no cabemos ahí hemos llegado a la sociedad y al espacio público no hay más referentes de poder que ellos no tenemos que cambiar solo la voz para que no sea aguda y que parezca masculina llevar trajes astre y todo eso que se ha hecho hasta ahora porque claro la resiliencia es nuestro primer valor pero ahora ya ha llegado el momento en que el sistema tiene que las costuras se rompan cuando Carmen Chacón con su barriga de embarazada pasó revista a las tropas como ministra de defensa rompió una costura definitiva nosotras somos nosotras y nuestras circunstancias por eso quiero terminar ya mi intervención le veo la cara a María José y sé que tengo que terminar con una frase de Mary Bird de Mary Bird de este mismo libro que os he mencionado si no percibimos si no percibimos que las mujeres están totalmente dentro de las estructuras de poder y así ocurre lo ha dicho Lina hace un momento todas lo hemos visto todas lo sabemos y todos también lo saben entonces lo que tenemos que redefinir es el poder y no a las mujeres porque nosotras somos nosotras y nuestras circunstancias y somos la mitad luego el mundo tiene que estar a la medida de varones y de mujeres este es mi último mensaje pues muchas gracias Maki pues yo creo que ha sido muy complementaria las dos ponencias estaba revisando el chat hay una intervención de Inmaculada Perdomo sobre para ahora la discusión sobre Horizonte Europa no sé si Isma está por ahí la quiere formular de alguna manera la había puesto pero si me das la palabra simplemente para decir lo mismo muchas gracias Lina gracias Maki también siempre un placer oírte a mí me bueno yo llevo tiempo yo soy especialista en filosofía de la ciencia y trabajo en ciencia y género y las cuestiones de epistemología fundamentalmente entonces yo he visto siempre con mucha emoción como primero en Horizonte 2020 y ahora en Horizonte Europa pues una mujer como Londa Schiebinger ha sido filósofa de la ciencia pues ha sido ahí pues la líder de todo ese de todo ese grupo y como ha creado todo ese espacio de Gendered Innovations que ya ha visto que ya ha salido también por parte de la Unión Europea el nuevo el nuevo texto y es cierto que uno entra o yo en mi docencia por ejemplo en Máster en Gendered Innovations y claro estudio los casos veo cómo al introducir la dimensión de sexo género cómo ha avanzado ese campo esa investigación en concreta en ese campo científico pero hecho de menos que la propia Unión Europea promueva más materiales que nos permitan a nosotras en la universidad en los másteres etcétera tener esos materiales para la docencia creo que es algo que puede perfectamente acometer todo ese todo ese grupo y comisiones y está bien pero obviamente los textos son muy especializados con lo cual realmente ese esfuerzo añadido es simplemente una petición que a ver si la idea llega para ofrecernos mucho más yo me acuerdo el kit de herramientas de metodología que también usamos mucho en clase pues al estilo de ese toolkit de herramientas para introducir la perspectiva de sexo y género pues obviamente que también se ofrezcan muchos más ejemplos en algún curso que se dio aquí en la Universidad de La Laguna recuerdo que nos trajeron incluso una carpetita con fichas de ejemplos y tal pero bueno es que ya hace muchos años de eso cuando comenzó y es simplemente pues una petición a que se haga un esfuerzo mayor en ofrecer estos materiales más divulgativos como para la docencia ¿no? de grado y de posgrado gracias un placer ¿puedo? no sé si Lina ¿sí? hola Isma hola muy bueno gracias por sacar esto a ver yo creo que si no se ha divulgado mucho es porque la comisión aquello es un no es un transatlántico no es un portaaviones son todos el carguero este se quedó el otro día en el canal de Suez y todos los que estaban esperando ¿no? o sea es enorme y además son compartimentos estancos que que no os podéis hacer una idea lo poco que en muchos casos hablan unas unidades con otras entonces yo me quedo a punto esto de la divulgación porque es la primera vez y lo decía antes y creo que es importante destacarlo que universidades y educación está con investigación ¿no? y que hay una única cabeza que es María Gabriel entonces se lo vamos a hacer llegar a María Gabriel la comisaria esta idea de que hace falta mayor divulgación en este sentido la verdad es que es una mujer muy accesible yo ya además ya he escrito varios artículos de prensa con ella o sea que tenemos muy buena vinculación con su gabinete y lo haremos porque ahora es posible porque tiene todo bajo su digamos su liderazgo así que que sí pero yo es que no puedo evitar no sé si veis esto vale es no sé si lo veis es la colección de historia de España dirigida por Josef Fontana y por Ramón Villares que bueno que es de Marcial Pons y de crítica y por tanto era como la que quería ser la gran colección de historia de España que ha ido saliendo por Tomo bueno yo siempre he estado desde que hice mi ya hice mi tesis en ese departamento luego he estado siempre en facultades de económica y en departamentos de economía y por tanto bueno no he estado más vinculada a la historiografía pero hace como 4 o 5 años José Manuel Núñez Seisab me pidió que participara que fuera una de las tres autoras del volumen último que era el de la historia de España en democracia 1975-2001 para hacer la parte de los capítulos de economía y de sociedad y bueno pues para mí bueno pues volver a ámbitos más puramente historiográficos pues me hizo muchísima ilusión bueno pues deciros que una de las cuestiones que se discutió fue la portada ¿no? y que la portada que estaba prevista era la de la de la coronación del rey Juan Carlos primero y yo dije que eso no era el cambio que la foto del cambio y que la foto del cambio de estos años 1975-2011 era la de Carmen Tacón pasando embarazada una mujer pasando revista porque es el abandono de un régimen militar como el franquismo ¿no? y una mujer embarazada pasando revista como la máxima autoridad a esas tropas ¿no? y al final bueno pues lo conseguí ¿no? entonces es que lo importante que es estar en los sitios ¿no? y lo importante que es cambiar intentar cambiar las cosas aunque sean cosas pequeñas ¿no? tú dices bueno esta ha sido una cosa pero este libro ahora lo tendrán un montón de estudiantes de historia ¿no? y verán que la portada es esta ¿no? y se les quedará ahí grabado ¿no? entonces bueno tenemos que pensar a lo grande pero actuar también en cada pequeñísima cosa entonces me alegra mucho que 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 bueno si yo contara mi experiencia de vicerectora más que luego la de que la de consejera porque el aprendizaje todo ese todo ese ese calvario que tú has contado que lo sufrí ¿no? y lo de la señora Tix y tal es que eso todo 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 lo sufrí más de vicerectora que de consejera porque ya una vez cuando estuve de consejera ya había tenido el aprendizaje de cinco años de de vicerectora y ya me me reía de muchísimas cosas ¿no? pero me ha alegrado aparte de de coincidir en toda esa experiencia que sacaran la la imagen esta de de karma porque me he acordado de lo del libro y nada quería simplemente compartirlo porque porque creo que que a ver hay que cambiar a lo grande y hay que pensar a lo grande pero pero también hay que ir cambiando cada pequeña cosa que podamos ¿no? ¿Puedo intervenir para dar un detalle María José? Sí, vamos ¿no? sobre creo Margarita solo decirle ¿no? que vamos sobre el tiempo cinco minutos más o menos ¿de acuerdo? Marge nada un detallito ¿me escucháis? ¿me escucháis? Sí un detallito sobre lo de Carmen Chacón resulta que yo ese día al día siguiente de esa imagen me me tocó estar en una tertulia en televisión y el presentador preguntó a la mesa y claro el compañero que yo tenía a mi derecha que es el primero que intervino dijo esto es un escándalo eso es lo que nos pasa porque fíjate que imagen en fin rasgándose las vestiduras y claro hice una intervención que cuando llegué al parlamento después de ese programa todas las compañeras e incluso las mujeres políticas todas y alucinando porque me salió del alma y dije yo pero bueno ¿qué tenía que haber hecho? es que nosotras somos nosotras y nuestras circunstancias ¿no? y eso es lo que es esa foto es decir esa foto es la mitad del mundo tiene que estar en la escena pública y en la privada y los que estaban en la pública tienen que volver a la privada y los de la privada las de la privada salían a la pública porque todos y todas formamos parte de la sociedad y del mundo entonces me acuerdo que esa intervención claro llamó muchísimo la atención porque nadie se la esperaba todo el mundo en el primer momento date cuenta que este programa era a las 8 de la mañana empezabas o sea nadie había oído nada sobre eso y seguro que en muchas casas había ocurrido un poco el mainstreaming este de oye fíjate una señora con bluzón de embarazada ¿qué hace ahí? eso hay que esconderlo ¿no? que era no poder mostrarte como eres ¿no? y eso yo creo que fue un punto de inflexión está perfecta elegida perfecta esa imagen enhorabuena y por eso así con ese concepto de que no tenemos nada de lo que avergonzarnos sino todo lo contrario cada una es una y sus circunstancias como ellos también lo son tenemos que hacer algo compartido gracias era solo ese detalle gracias Lina A ti, a ti, a ti por defender eso Muchísimas gracias a Lina Galvez a Marisa Iglesias ya estamos sobre el tiempo yo resumiría diciendo que intrusas impostoras inadecuadas incómodas es el gran asunto de mujer y poder de una investidura ¿no? incompleta esto ya lo decía mujer y poder amigabal cárcel pero bueno estamos aquí ahora tenemos esta gran investida de la ultraderecha de los patriarcas como Erdogan el Sofagate que quiere poner ¿no? diríamos en su sitio ¿no? a Ursula von Berlain a la presidenta de la Unión Europea pero bueno estamos en esta batalla es fundamental un concepto que está manejado que es el de alianzas el de sororidad y bueno como ven el tema del panel da para muchísimo más lo tenemos que dejar aquí así que bueno seguiremos en ello y muchísimas gracias y bueno damos por concluido este primer panel del simposio en este momento hasta pronto muchas gracias muchas gracias gracias por organizarlo chao chao muchísimas gracias a las dos ponentes maravillosa manera de empezar muchísimas gracias gracias a ti María José a vosotras hola María un beso que te veo por ahí bien vamos a tener un descanso de si les parece bien de diez minutitos y en diez minutos nos vamos incorporando de nuevo muchas gracias buenos días muy agradecida de que margarita y el equipo directivo del IBN hayan contado conmigo para organizar este panel que para mí es todo un reto porque creo que además efectivamente afronta uno de los temas que son uno de los retos quizás más complejos pero más interesantes del futuro de las políticas de igualdad como es la integración entre dos cosas que yo creo que no son separadas que es la integración en las políticas de igualdad de las cuestiones de diversidad no puede haber igualdad si no se integra si no se desarrollan estrategias inclusivas en en el ámbito de las políticas institucionales y también en el ámbito del movimiento feminista primero decirles que que me siento muy satisfecha porque veo algunas alumnas ¿no? exalumnas por ahí que hace muchos años que no nos vemos pero que me consta que que efectivamente el trabajo que yo venimos haciendo en la universidad en materia de género va dejando huella efectivamente ¿no? pero también me siento muy satisfecha porque me encuentro con personas con las que pude lidiar y colaborar y y trabajar en Gran Canaria en una etapa muy reciente en el ámbito del cabildo insular de Gran Canaria en el área de igualdad y veo algunas de las personas con las que me encontré en esa experiencia ahí está Alejandra está Manuel está Clara y la verdad que efectivamente un poco mi propia trayectoria y la trayectoria de las dos personas que van a participar en este panel yo creo que reflejan precisamente ese cruce entre la experiencia académica el trabajo del estudio de las cuestiones de igualdad de diversidad pero también la implicación política e institucional en el ámbito en este ámbito de intervención un ámbito de intervención en el que progresivamente efectivamente vamos consiguiendo que no se entienda que la igualdad va por un lado y la diversidad va por otro sino que efectivamente forman parte de hay que intervenir y hay que ofrecer a la sociedad líneas de trabajo que afronten los regímenes de género como decía Conel que nos afectan a distintos colectivos en distintas dimensiones de lo que es la experiencia de las relaciones y del poder de género en nuestra sociedad ¿no? Entonces bueno vamos a empezar con Gerard Cole Plana que es profesor titular de la Universidad de Vic en Cataluña donde dirige el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género mi catalán es horrible no lo controlo pero bueno a ver yo me siento muy orgullosa de poder contar con Gerard espero además que esto suponga que podamos en el futuro seguir colaborando desde nuestra universidad porque Gerard desde luego supone un referente tanto en la investigación como en el desarrollo y el asesoramiento de política desde el ámbito local en materia de igualdad y de diversidad ¿no? desde su propia tesis doctoral abrió una senda de trabajo imprescindible en los estudios de género en nuestro entorno que ha ido además desarrollando y materializando en numerosísimas publicaciones solo mencionar dibujando el género que yo utilizo en clase porque además ha generado unos cómics estupendos la carne y la metáfora la voluntad y el deseo el género desordenado junto con Miquel y bueno yo creo que en Cataluña ellos han configurado un referente en los estudios pero también sobre todo en la implicación en el asesoramiento a las instituciones locales particularmente en materia de políticas de igualdad y de diversidad la lectura de sus trabajos es central no solo para darle cuerpo a los fundamentos de los estudios de género sino porque efectivamente nos permiten dar paso a entender cómo sería posible y cómo es posible esa articulación entre estrategias y el desarrollo de políticas inclusivas en materia de igualdad y diversidad y me gustaría resaltar además que él ha coordinado proyectos europeos importantes con el enfoque de las políticas interseccionales de las cuales tenemos que aprender todavía muchísimo en el ámbito local ha coordinado una publicación de un encuentro internacional a nivel europeo de intercambio entre experiencias y proyectos de intervención en materia de diversidad no quiero hablar más porque lo importante es que le escuchemos a él y nada Gerard para adelante y gracias por estar aquí muchísimas gracias por la presentación y por invitarme aunque debo decir que me parece fatal que la primera vez que vengo a Tenerife sea habitualmente que quede a partir de aquí voy a compartir pantalla mi intervención partirá sobre todo si me deja pues no me está dejando a ver si lo consigo mi intervención partirá de experiencias en relación a las políticas de diversidad sexual y de género que están basadas sobre todo en la propia experiencia que hemos vivido en Cataluña pero la idea es que sean ideas que puedan ser extrapolables a otros contextos y desde ahí las cuento en ese sentido por lo tanto hay este elemento de contexto que os intentaré trasladar para ver después en el debate hasta qué punto resuena o conecta con vuestras experiencias y en segundo lugar también quería como recalcar otro elemento de contexto más amplio que es que estamos en un contexto donde es muy difícil como mantener debates sosegados y que muchas veces tiene la sensación de estar como en un campo de minas que tiene que estar pendiente de qué digo cómo lo digo hasta dónde me expongo hasta dónde mira no voy a poner encima de la mesa ese tema porque paso de pisar otra mina por tanto como no he podido estar antes en las jornadas pero por el clima que estoy notando espero que estéis sabiendo generar diálogos desde otro lugar más tranquilo más sosegado desde el matiz desde la complejidad y no desde la lógica de trincheras que impera hoy en día yo me voy a centrar en varios ejes de debate que ha situado las políticas de diversidad sexual y de género en los últimos tiempos el primero tiene que ver con la relación entre las políticas de igualdad mujer-hombre y las políticas de igualdad LGTB o de diversidad sexual y de género para situar este debate quería recalcar que en el caso catalán al menos desde 2004 que es cuando empiezan unas políticas LGTB hasta 2014 a las políticas LGTB se entienden al margen de las políticas de igualdad mujer-hombre se entienden como unas políticas que tienen que ver con derechos civiles y no con temas de género y de hecho cuando hicimos el primer plan con Miquel del Ayuntamiento de Barcelona nosotros íbamos a hablar con la concejalía de la mujer de entonces y ellas era como veníamos nosotros como podía venir alguien de deportes o sea como alguien nada que ver con los planteamientos que trabajaban entonces por lo tanto por ejemplo cuando se desarrollaban políticas de prevención del bullying LGTB lo que nos encontrábamos es que no tenían ninguna conexión con las políticas de coeducación o de o contra el sexismo tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en la Generalitat de Cataluña que eran las dos únicas instituciones que estaban haciendo políticas LGTB por lo tanto estaba absolutamente desconectado para mí esta desconexión quedó más más flagrante cuando en 2005 una asociación de hombres por la igualdad voy a dejar de compartir que si nos vemos un rato propuso elaborar políticas de trabajar masculinidades al margen de las políticas de coeducación porque no querían quitar presupuesto a las políticas de mujeres pero claro la propuesta era un tanto loca porque de haber salido adelante tendríamos por un lado políticas de nuevas masculinidades por otro lado políticas de coeducación por otro lado políticas de prevención de bullying LGTB fóbico por separado por parte de órganos diferentes y sin coordinación ¿no? que era como bueno no parecía como muy no parecía como muy sensato el panorama en nuestro contexto cambia a partir de 2015 por dos procesos en primer lugar porque a partir de este año todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes tienen que tener un referente en temas de LGTB un diagnóstico un plan de acción y un servicio de atención y eso hace que de repente se genere una extensión territorial de estas políticas brutal sin muchos recursos que hace que la mayoría de ayuntamientos acaben como fusionando en temas de políticas de igualdad mujer-hombre y políticas LGTB porque no era pensable tener una técnica de políticas LGTB o un servicio de atención que estuviera al margen de servicio de atención a mujeres por ejemplo por tanto como de una forma casi espontánea en la mayoría de casos se fundieron estos temas pero no es solo debido a la extensión territorial que se genera este cambio porque de hecho también vemos que en la Diputación en la Diputación de Barcelona y en el Ayuntamiento de Barcelona se generan en el caso de Barcelona la Concejalía de Feminismos y LGTB y en el caso de la Diputación la Oficina de Mujeres y LGTB por tanto son dos instituciones muy grandes que si funden estos temas no es solamente por un tema de que no tenga más recursos sino hay algo más aquí detrás en ese sentido yo creo que es importante que este proceso lo tiene que ver con el tema compartir y descompartir con Google Meet claramente no lo controlo tiene que ver con con un cambio dentro del propio feminismo que que está planteando un debate alrededor del proyecto de quien es el sujeto político de feminismo etcétera en ese sentido quería mostrar una cita de Judith Butler como como una de las principales representantes de esta de esta corriente que plantea asumir que el género implica única y exclusivamente la matriz de lo masculino y lo femenino es precisamente no comprender que la producción de la coherencia binaria es contingente que tiene un coste y que aquellas permutaciones del género que no cuadran con el binario forman parte del género tanto como su elemento su ejemplo más normativo traducido si estamos abordando el género solo como la como la traducción en dos categorías mujer hombre estamos reproduciendo esta lógica binaria y no estamos teniendo en cuenta que el mapa de género es más complejo y estamos excluyendo otras categorías identitarias otras violencias otras discriminaciones que van más allá de estas dos categorías como sabéis a partir de aquí me parece interesante como resituarlo como un conflicto dentro de los propios feminismos porque a veces lo que se plantea es como son como todo de hombres gays que quieren invadir las políticas de igualdad mujer hombre para colocar sus temas y para mí puede haber una parte de eso no lo niego pero creo que en profundidad lo que se produce es un debate dentro del feminismo en relación a quién es el sujeto del feminismo y cómo entendemos el género y el sistema en su conjunto por lo tanto de repente nos encontramos como en muchos momentos como dos trincheras una parte del feminismo que defiende a muerte las categorías mujer hombre como centrales y la mujer como sujeto prioritario de feminismo y ve como una amenaza a la otra trinchera que lo que plantea es que no es que haya dos categorías es que hay gente que plantea directamente que son infinitas las categorías de género etcétera etcétera para mí y para mucha otra gente la clave es entender cómo podemos salir de esta lógica de trincheras y sumar para mí es evidente que las categorías mujer hombre continúan siendo explicativas de muchísimas desigualdades violencias discriminaciones y por lo tanto son fundamentales no podemos perder las de vista y al mismo tiempo me parece que estas dos categorías no agotan el conjunto de posibilidades de experiencias de identidades de violencias que tienen la misma raíz por lo tanto el esfuerzo de salir de la lógica de trincheras y ver cómo sumar y cómo lo cuadramos aquí es una diapos que veo que está en catalán así podéis ir practicando más es una propuesta que hicimos con María Rudó porque muchas veces cuando un momentito es que no se está viendo la diapositiva se ve en blanco mira a ver qué problema tiene disculpa a ver dejo de compartir y vuelvo a compartir a ver si hay más suerte la otra sí que se veía las otras diapos primera la segunda no se veía tampoco ahora se ve esta el cuadro si no si se ve si se ve si se ve vale si no pasaré de las diapos y ya está entonces muchas veces cuando se habla de las dimensiones del género se habla de sexo identidad de género expresión de género y orientación sexual con María Rudó en un proyecto lo que propusimos es colocar también posición de género colocando por tanto como la desigualdad mujer-hombres como en el centro de hecho en el corazón de este sistema porque si no nos vamos como con un esquema que nos habla mucho de diversidad y poco de desigualdad y por tanto para nosotras el objetivo es poder generar marcos desde los que entender las diferentes dimensiones de opresión que genera el patriarcado para tener una mirada amplia sin pretender que todas tienen el mismo peso ni la misma prioridad en todos los contextos pero que tenemos que tener esta mirada conjunta que no nos despiste de de prioridades concretas que podamos tener esta idea de de fusión de fusión de marcos entre el LGTB y la diversidad sexual y de género vemos que por un lado hay técnicas que y políticas que lo pusieran como una oportunidad de repensar marcos de abrir miradas de revitalizar consejos de participación etcétera mientras que otras lo ven con como un riesgo de perder todo lo conseguido y de que se invisibilicen problemáticas de mujeres etcétera ¿no? y por parte del LGTB del mundo LGTB también vemos que hay una parte que está como viviendo como una oportunidad de repensar lo LGTB desde el feminismo que es muy potente mientras que otra parte dice ahora que teníamos que el LGTB ha ganado visibilidad finalmente de repente nos colocan con género y se pierde esta visibilidad ¿vale? por tanto la idea de la articulación entre ambas políticas es compleja y no y no es obvio como 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 trabajarlo ¿no? en ese sentido lo que vemos en cuando miramos municipios concretos es que por ejemplo las políticas LGTB se pueden elaborar desde dos marcos desde un marco derechos civiles y antidiscriminación que para mí es quedarse en la anécdota de lo que está pasando otra es trabajarlo desde una perspectiva feminista y ahí es donde tenemos las herramientas para profundizar en las raíces de la LGTB pero claro cuando esto coincide con una administración donde no hay articulación con la concejalía que llevaba temas de mujer hombre nos acabamos encontrando que a veces hay ayuntamientos que tienen como dos concejalías de género con dos perspectivas diferentes que chocan de hecho pero que hacen formaciones etcétera con dos perspectivas feministas que no están conectadas ¿vale? por lo tanto este sería un poco el panorama que vemos en Cataluña para mí reconocer que son opresiones que tienen una raíz común no implica decir que se tengan que fundir o que convenga fundirlas para mí no hay fórmulas hay caminos estrategias que hay que ver en contextos concretos qué conviene más para mí lo que sería interesante es como intentar bajar los debates del qué implica los miedos que nos implica etcétera para empezar a ver cómo cómo podemos articular podemos por ejemplo elaborar diagnósticos compartidos aunque acabemos diseñando políticas diferentes podemos compartir procesos en la elaboración de planes estratégicos aunque al final decidamos que los planes sean dos pero que sean lo máximo de similares y los hayamos hecho en el mismo proceso o que sea un mismo plan que visibilice ejes de desigualdad y dentro y por tanto que puedan podemos mantener la visión de conjunto y al mismo tiempo no desdibujar ninguno de los de los ejes o por ejemplo hay servicios y recursos que los podemos compartir y que se retroalimenten con estas perspectivas o los órganos de participación ¿tiene sentido en municipios relativamente pequeños tener un órgano de participación de mujeres y uno LGTB? ¿qué pasa si de repente los juntamos y ahí se generan otros debates y pasan otras otras movidas? ¿vale? por tanto para mí no se trata de encontrar una fórmula ideal sino buscar soluciones precarias y provisionales que tengan sentido en contextos que los podemos evaluar y podamos ir avanzando en ver encajes entre estas dos políticas sin el miedo que genera la idea de la fusión ¿vale? por tanto esto en relación al debate entre políticas de igualdad mujer-hombre y de políticas LGTB el segundo elemento de debate tiene que ver con la relación con los demás ejes de opresión para mí directamente es un mismo eje de opresión que es el género el tema LGTB fobia de igualdad mujer-hombre ¿no? pero a margen de que lo consideremos o no un mismo eje ¿qué relación tiene con los otros ejes como clase origen etcétera? para introducirlo quería plantear un par de cosas la primera hace tres años o así yo de repente me quedé con la sensación de que quizá parte de la intervención que estábamos haciendo en temas de prevención de LGTB fobia podía tener como resultado la estigmatización de determinados colectivos en concreto hay una especie de sospechosos habituales que eran chicos habitualmente de clase trabajadora y de determinados orígenes que eran los que acababan amonestados en clase cuando se trabajaban estos temas se acababan expulsados y por lo tanto para mí era como ¿podría ser que las políticas de prevención de LGTB fobia tengan como resultado el aumento del estigma de determinados grupos sociales? lo que para mí fue como algo un poco turbador y lo que me llevó a conectar con el tema de interseccionalidad que plantearé ahora en la misma línea en un proyecto que hicimos que se llamaba Miradas Poliédricas que trabajamos cómo se hace la prevención de violencias de género en los centros educativos me acuerdo un día que estábamos en clase y las chicas las chicas estaban en un momento súper empoderado contando a los chicos cuáles eran sus experiencias en la calle de violencia y a priori fue como un momento muy emotivo y muy potente porque eran chicas muy empoderadas que estaban ahí y era un placer escucharlas pero al cabo de un momento fue como vale zoom out vamos a ver qué está pasando primero son las chicas las que están hablando y no no eran las chicas las que estaban hablando eran las chicas autóctonas no eran todas las chicas las que estaban hablando de hecho había unas chavalas con hijab detrás de la clase que no hablaron cuyas experiencias podemos deducir que eran muy diferentes en el espacio público que sus opresiones pasaban por otros lugares vale pero la voz que dábamos a las chicas que estaban hablando y que generalizábamos para las chicas era una parte una visión no toda la visión de todas las chicas ni incluso de la clase por otro lado ¿quiénes eran los chicos a los que se dirigían? en clase había un chaval que hacía como un mes que había llegado a Senegal por lo tanto no controlaba el idioma y no podían terminar el debate pero la acentuación era como claro su experiencia en la calle no es una experiencia de poder que es la que estáis atribuyendo a los chicos ¿vale? por lo tanto ¿quiénes eran las chicas que estaban hablando? ¿a qué chicos hablaban? de alguna forma lo que nos planteará la interseccionalidad es que no podemos abordar los ejes de desigualdad como si estuvieran operando por separado porque no había chicas y chicos había chicas y chicos de diferentes clases sociales orígenes lesiones color de piel etcétera etcétera ¿vale? pero si solo estábamos mirando género nos perdíamos esta visión de conjunto de quién era quién en el mapa de la clase ¿no? en este sentido no sé si arriesgarme a volver a compartir pantalla visto el éxito mira paso entonces quería situar como tres perspectivas muy rápidamente primero la monofocal que es la perspectiva que utilizamos más habitualmente en nuestro contexto que es partir de la idea que los ejes los trabajamos por separado ¿vale? y por lo tanto hay departamentos concretos que abordan estos ejes asociaciones que se centran en un eje claro esta perspectiva tiene aspectos positivos porque visibiliza problemáticas concretas puede ser el espacio desde el que transversalizar y hacer que esta problemática se aborde en un conjunto de una institución por ejemplo pero no permite abordar de forma compleja que las personas estamos cruzadas por diferentes ejes de desigualdad a la vez por lo tanto en una administración que trabaja de una forma monofocal ¿quién atiende el caso de una mujer lesbiana mayor que vino de Latinoamérica que tiene problemas de vivienda? ¿quién? si cada uno no es que yo solo te puedo ayudar en la parte lésbica que puede tener relación con tu problema de vivienda bueno ¿y cuál es la porción lésbica? la porción mujer la porción clase social la porción origen la porción edad no, no es que mi realidad es compleja y es producto de todas estas variables ¿no? además puede tender a generar como miradas muy homogéneas y esencialistas de los grupos ¿no? que es lo que se hacía estábamos en clase en el debate del espacio público y a priori lo que veíamos era mujeres chicos y chicas ¿vale? por tanto acabamos como simplificando quiénes son autóctonos migrantes quiénes son chicos y chicas quiénes son LGTB cis hetero ¿no? y desatendemos a las diferencias al mismo tiempo genera una lógica de olimpiadas de la opresión que plantea Hancock ¿no? por tanto como cada eje busca tener más poder más capacidad más visibilidad más presupuesto y por tanto lo que acabamos generando es esta idea de de competencia además a trabajar en determinados ejes en un solo eje hace que no veamos los efectos que tiene nuestra política en otros ejes que es lo que os decía en el caso de los sospechosos habituales ¿no? os pongo un ejemplo de una política concreta que estábamos diseñando en Usona en una comarca de Cataluña donde hay mucha población migrante de la región marroquí y donde hay mucha homofobia de hecho el primer partido xenófobo catalán propiamente catalán se constituyó ahí ahí estábamos haciendo un plan LGTB en el que salía la problemática de que la joven LGTB no sentía los espacios de ocio como espacios seguros donde había porque había recibido opresión insultos agresiones etc nos pusimos a charlar y bueno vamos a generar una campaña para que locales de ocio hagan formación y hagan una campaña de visibilidad de respeto a la diversidad sexual y de género etc y bueno estábamos trabajando en la línea de una acción en ese sentido de repente salió el tema de bueno y las violencias sexistas y fue como bueno como son las mismas técnicas las que lo están trabajando parece que es un poco más compleja la campaña pero bueno parecía su nivel pero de repente apareció el tema de la discriminación de muchos chicos de origen marroquí en la entrada de las discotecas a la práctica de una forma realista no vimos la posibilidad de integrar ese tema en la campaña que estábamos diseñando porque no era realista porque la administración es monofocal porque eran temas que ya intuíamos que no podía funcionar nuestra decisión fue no hacer la campaña con el tema LGTBI porque no queríamos que dar como una coartada a las discotecas que están haciendo discriminación xenófoba diciendo que guay que somos estamos haciendo algo LGTBI si, si estás haciendo esto pero en la puerta estás discriminando a otra gente ¿vale? por tanto si solo vemos nuestra mirada hubiéramos podido tirar adelante esta política sin entender que quizá esta política estaba dando cobertura a discotecas que continuaban discriminando a otros colectivos ¿me explico? ¿vale? por tanto es como es súper importante entender en conjunto los efectos de nuestras políticas a nivel de el segundo modelo sería el modelo de discriminación múltiple que lo que hace es como ordenar más ¿no? que no sean departamentos diferentes sino vamos como a colocar juntitos los diferentes ejes de desigualdad esto lo que hace que es algo que hace mucho la Unión Europea o por ejemplo también en Cataluña las policías autonómica y de Barcelona lo que hacen es generar por ejemplo la unidad de delitos de odio y ahí por ejemplo temas de antisemitismo LGTBI este modelo tiene sus ventajas porque permite como establecer un marco más coherente y permite aprovechar las economías de escala por tanto te permite como llegar más allá con los mismos recursos pero al mismo tiempo no permite encender los cruces y no resuelve la dinámica de competición entre ejes ¿vale? los juntamos los ponemos de lado pero tampoco estamos consiguiendo superarlo en ese sentido me parece que la tercera propuesta la de la interseccionalidad como nos da más claves para hacer una aproximación más compleja en ese sentido seguramente ya lo conocéis de sobras pero como para situar brevemente es una perspectiva que la versión oficial digamos que es que se crea a finales de la década de 1990 en los Estados Unidos por parte de activistas y académicas negras como Kimberly Crenshaw Patricia Hill Collins o colectivos como el con Bargir River digo lo de la versión oficial porque a veces también es importante no dar por sentadas como las genealogías que nos vienen como de Estados Unidos que es algo que nos pasa incluso en las disciplinas críticas etcétera etcétera como también es importante buscar en los propios contextos como también esta lógica por ejemplo de cruce de categorías podría estar presente por ejemplo en el caso catalán en la transición los colectivos críticos feministas o LGTB por ejemplo tenían clarísimo el tema del cruce de clase género y sexualidad por ejemplo por tanto como que es súper bien reconocer las aportaciones previas en Estados Unidos que son muy potentes y desde un grupo subalterno pero también está bien como descentrar determinadas genealogías y ver en nuestros contextos cuál ha sido nuestra historia y no compararnos solo siempre con Estados Unidos dicho esto la perspectiva interseccional lo que hace de alguna forma es criticar nace de la crítica al feminismo que considera que está desarrollando una perspectiva blanca y de clase media y al movimiento antirracista que considera que está haciendo una perspectiva antrocéntrica y lo que plantean es que la perspectiva de las mujeres de color no se reduce a sumar lo que están diciendo las feministas y los antirracistas sino que es una realidad específica que hay que poder abordar en ese sentido me gusta mucho como Patricia Hill Collins conceptualiza los diferentes ejes de opresión como entrelazados en una matriz en la cual las personas estamos en situaciones cambiantes de opresión y oprimidas por tanto como el sistema de poder como una forma compleja donde hay un cruce de ejes que en función de los contextos nos coloca en una posición u otra por lo tanto nosotros podemos estar en clase y que el hecho de ser mujer no sea un obstáculo en digamos por ejemplo en los estudios feminizados etcétera etcétera donde no hay ese conflicto en clase allí sí que sea un tema por tanto como qué es relevante en qué contexto es un tema fundamental un par de elementos que me parecen como claves para entender las bases de la interseccionalidad en primer lugar que no se no mira solo las posiciones de opresión es decir no es más interseccional la perspectiva de quien suma muchas opresiones sino que todas nuestras vivencias son interseccionales porque todas nosotras estamos siempre ubicadas en todos los ejes de desigualdad todas tenemos clase social sexualidad identidad de género un cuerpo con unas capacidades etcétera lo que pasa es que habitualmente las categorías que nos sitúan en una posición de privilegio no las vemos porque no nos hace falta verlas ¿no? por lo tanto personas blancas que no tengamos especialmente relación con personas de otros colores de piel podemos sentir que no tenemos raza ¿no? o por ejemplo yo me acuerdo una encuesta que se hizo en televisión española en los años 90 al principio de los 90 donde preguntaban a la gente si era heterosexual y la gente decía que no que la respetaba mucho la gente heterosexual pero que ellas no lo eran porque en los años 90 la mayoría de la gente no necesitaba pensarse heterosexual era lo normal como la mayoría de personas antes de conocer a personas trans pensábamos que no teníamos identidad de género no nos hacía falta la categoría cis porque era lo normal somos normales en contraposición a otra gente ¿no? en segundo lugar un elemento que me parece importante esta idea de que el cruce de ejes genera situaciones específicas y lo quiero ejemplificar con un chiste que sé contar bastante mal pero que es ilustrativo dice un hijo le dice a su padre papá tengo que contarte una cosa pero me da mucha vergüenza no sé cuánto y el padre dice va dilo no pasa nada y el hijo le dice papá soy gay y el padre dice ¿qué coño vas a ser gay tú? tú lo que eres es maricón ¿verdad que no te puedes comprar cazoncillos de 50 euros? si no te puedes comprar cazoncillos de 50 euros tú eres maricón no eres gay ¿no? ¿en qué sentido? ¿qué ilustra ese chiste mal contado? ¿qué? cuando cruzamos sexualidad y clase social se generan diferentes posibilidades identitarias se generan distintos marcos culturales diferentes formas de creación de significado que es lo mismo que ejemplificaban las mujeres como Crenshaw que mostraron que el ser mujer negra era diferente a la suma de ser mujer y ser negra eran una realidad diferente que hacía falta ver contextualizadamente ¿no? en ese sentido hay dos dos metáforas que en el transcurso de una formación voy a acabar nos queda en un proyecto de una formación en un proyecto que se llamaba Igualdades Conectadas que si estáis trabajando en temas de políticas quizás os interesa porque ahí hicimos como una guía en castellano sobre cómo aplicar la interseccionalidad en políticas públicas ahí en la formación aprendimos muchísimo escuchando y me acuerdo una persona que decía claro esto es como la perspectiva bonofocal es como el sistema médico ¿no? que tú vas al médico y le dices mira tengo este problema y te dice mira una parte te la podrá mirar la persona que te mira el riñón otra te podrá mirar la que te mira la piel y la otra lo que te mira el coco no, no es que yo tengo un problema que es que mi problema de riñón me genera un problema de piel que me genera un problema para salir al espacio público porque siento vergüenza de mi imagen y el sistema médico te dice mayoritariamente te dice lo siento yo te puedo ver a pedacitos pues esto es lo mismo que hacemos en la administración vale finalmente el último debate que quería que quería mostrar es que en el caso catalán claro al principio era como muy poca gente que estábamos trabajando en políticas LGTB y lo hacíamos de una forma muy artesanal con mucha pasión con mucho sentido con y de repente cuando hubo la extensión territorial y de repente todos los ayuntamientos casi tenían que estar haciendo políticas fue como un aprendizaje ambivalente por un lado fue ha sido la hostia que en espacios donde no había visibilidad donde la gente sentía que tenía que irse si era LGTB para vivir a la ciudad porque no era un espacio que pudiera vivir de repente como allí había movidas cuando había agresiones había había apoyos y esto ha sido muy potente pero al mismo tiempo ha pasado algo que yo creo que pasó antes con las políticas de igualdad mujer-hombre que es el coste de la institucionalización y en ese sentido claro de repente de políticas que se mimaban mucho que se trabajaban mucho que requerían mucho esfuerzo de repente ves como que se hacen como políticas muchas veces de corte y pega ¿no? de decir bueno claro cada ayuntamiento con el presupuesto que tiene no puede generar ahí su super plan y su super diagnóstico y ves que procesos que antes eran muy vividos de repente como que van quedando empobrecidos de alguna forma ¿no? y que claro de repente el presupuesto es para que una consultora te haga un plan pero haciendo cuatro entrevistas y mirando tres documentos bueno pues y de repente como la tristeza de ver como lo que antes eran procesos como transformadores y muy sentidos acaban siendo a veces tener la sensación o estar el riesgo de que caen siendo como checklist ¿no? tengo que hacer un plan ¡pam! plan hecho ¿no? que es algo que ya pasó antes con las políticas de igualdad mujer-hombre ¿no? y por tanto para mí el tema es este ¿no? como no perder de vista cómo podemos generar políticas y procesos que sean significativos y que transformen y que quizá no hace falta que sean grandes planes ni muy extensos ni muy sino que focalicemos nuestros esfuerzos en hacer historias significativas y transformadoras y que no queden como obligaciones que hacemos y ya nos nos olvidamos ¿no? bueno tenía más cosas para convertir pero no hay más tiempo por lo tanto como retomo lo que queráis en la parte de debate muchas gracias mil gracias Gerard como siempre súper interesante y te traeremos tú tranquilo que recuerda que yo lo intenté pero vino el COVID pero te traeremos te traeremos mil gracias bueno la segunda ponente de mi panel es Clara Serra Sánchez es una persona es filósofa y en la actualidad es entre otras miles de cosas investigadora en la Universidad de Barcelona Clara hay que decir que es una persona muy destacada por su por una trayectoria y un compromiso político que 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 aterrizó en el ámbito institucional primero como responsable de igualdad de Podemos que fue como yo la conocí y posteriormente como diputada autonómica en la Comunidad de Madrid ¿no? o sea que ha experimentado esa parte pero yo creo que lo más interesante de Clara está en su condición de pensadora de una persona que está produciendo conocimiento y además promocionando muchísimo el encuentro debates actividades formativas que se han materializado en obras como Leonas y Zorras Estrategias Políticas Feministas o Manual Ultravioleta pero sobre todo Clara es muy activa aportando haciendo artículos de opinión que están muy pegados a todos los debates que en este momento tenemos en el movimiento feminista y podemos decir también en las políticas públicas ¿no? Actualmente está coordinando la edición de un nuevo libro Alianzas Rebeldes un feminismo más allá de la identidad y sobre todo bueno yo creo que Clara nos aporta así como Gerard nos ha aportado ya muchas líneas de innovación en este terreno difícil de las políticas públicas pero Clara también nos va a aportar muchas reflexiones sobre cómo afrontar desde el feminismo procesos de transformación yo creo que el final de Gerard le abre muy bien la senda a las aportaciones de Clara Clara un abrazo y aquí estamos y también te traeremos aunque tú sí has venido a Tenerife y ella ha estado estudiando incluso en nuestra universidad o sea que tiene muchos vínculos ¿vale? Muchas gracias Marta y bueno sí yo también quiero ir cuando se pueda y además tengo mucha o sea me hace mucha ilusión estar aquí porque como ha dicho Marta pues yo estudié en la Facultad de Filosofía de La Laguna durante la carrera un año y le tengo muchísimo cariño aprendí muchas cosas así que nada es un placer gracias por invitarme y nada también encantada de compartir mesa con Gerard a quien aprecio mucho y nada voy a decir algunas cosas que hay muy poco tiempo pero bueno algunas cosas que que me gustaría decir quizás yendo a debates un poco más políticos un poco más filosóficos que es mi rama pero que creo que sí que tendríamos que tener en cuenta a la hora de pensar las políticas públicas y después a la hora de aterrizar esas políticas ¿no? Entonces pues bajo ese título muy genérico de que políticas transformadoras tendríamos que pensar o que políticas públicas para un feminismo transformador pues quería bueno quería empezar diciendo que para mí la característica que define a un feminismo crítico creo que esto forma parte de la historia la genealogía y la tradición del feminismo de los feminismos es esa actitud crítica por la cual estamos siempre de alguna manera vigilantes ante nuestras propias posibles trampas o nuestros propios enredos ¿no? Entonces creo que lo más contrario a la actitud crítica siempre es esa posición por la cual consideras que las tendencias las tendencias conservadoras o las tendencias identitarias o esencialistas o excluyentes forman parte siempre de la política del otro de lo que hará el otro no sé si el otro son los hombres en vez de las mujeres las derechas en vez de las izquierdas me da igual pero de alguna manera creo que perdemos la actitud crítica cuando pensamos que nosotros nosotras estamos a salvo vacunadas de antemano algo así como vacunadas en nuestro ADN de esas derivas o de esas tentaciones identitarias o conservadoras en las que caen los otros ¿no? Entonces a mí me parece que el feminismo es más potente más poderoso más transformador cuando precisamente está alerta contra sus propias derivas conservadoras o sus propias derivas identitarias y cuando pensamos bueno a nosotras también nos puede pasar ¿vale? Me parece especialmente importante decir esto bueno obviamente esa actitud de a nosotras también nos puede pasar o las actitudes excluyentes no son sólo propias de los hombres nosotras también podríamos incorporarlas obviamente esa actitud crítica y vigilante tiene que estar siempre ¿no? en eso consiste en ese sentido hoy no es un momento en el que nos podría pasar más a nosotras que en otro momento pero sí que me parece que hoy o sea ¿por qué hoy es especialmente importante pensar esto? es también porque me parece que la llegada de proyectos reaccionarios a nuestros contextos políticos y también en el caso del Estado español o sea el auge de proyectos reaccionarios la llegada de partidos o de fuerzas de ultraderecha pues sí que me parece que hace que hoy sea especialmente importante no olvidar esta alerta o no olvidar esta vigilancia o no olvidar esta actitud crítica y me parece que deberíamos pensar que existe la posibilidad de que determinadas políticas que en principio hacemos desde desde proyectos progresistas o desde las izquierdas o desde los feminismos existe la posibilidad de que en vez de ser una alternativa a las políticas identitarias o securitarias o excluyentes que en principio colocamos en la extrema derecha en la derecha etcétera sean quizás de forma más o menos incauta colaboradoras en algunas de esas cuestiones ¿no? entonces esta actitud crítica de los feminismos que creo que hay que reivindicar como una potencia de nuestras tradiciones políticas pues me parece que tiene que estar especialmente viva especialmente viva en un contexto en el que creo que el peligro es que los proyectos reaccionarios radicalicen o vuelvan más dogmático o más fanático no a sus propios seguidores sino al conjunto de la sociedad así que me gustaría apuntar algunos terrenos o algunos no sé algunos ámbitos en los que creo que los feminismos están en un en un terreno especialmente significativo y en un en un terreno resbaladizo y en esa medida están en una encrucijada especialmente clave especialmente importante porque se juega la posibilidad de hacer una política transformadora o de hacer una política más conservadora en primer lugar bueno también lo empezaba diciendo un poco Gerard pero creo que uno de los asuntos que nos deberían ocupar es qué políticas qué propuestas qué discursos y qué actitudes tienen que tener en general los proyectos transformadores en particular los feminismos con respecto a la cuestión de los derechos políticos de las libertades públicas de las libertades de expresión de la cultura del debate de la cultura del disenso pues esto que apuntaba un poco Gerard de la posibilidad de tener debates matizados de debates tranquilos debates que no sean polarizados en un absoluto conmigo contra mí porque creo que estamos en un momento político en el que es especialmente evidente que quienes quienes están en frente pues creo que vienen con propuestas de censura con propuestas que no son solamente de la extrema derecha o sea el partido popular es el partido de la ley mordaza es el partido del que quiere ampliar la posibilidad de juzgar a personas con injurias a la corona es el partido que judicializa permanentemente la política que usa el código penal contra las libertades públicas contra las libertades políticas al margen de esto algún día tendremos que evaluar también qué efectos ha tenido sobre la política esto de las redes sociales y hacer política en redes sociales y qué efectos ha tenido sobre la cultura democrática y la posibilidad de tener un debate público no es el momento ahora pero si miramos los debates en el feminismo especialmente en nuestro contexto y en nuestro país si miramos a la cultura del debate que ahora mismo protagonizan los feminismos al menos a nivel más visible en el espacio público a mí me parece que es claramente muy preocupante el debate trans podríamos decir que es uno de los ejemplos pero hay muchos más y creo que esto nos interpela acerca de qué actitud qué posición tenemos con respecto a lo que consideramos que es una manera de ampliar las libertades de expresión y la posibilidad de pensar colectivamente las cosas en el caso del debate trans a mí me parece muy preocupante esta especie de digamos de borrado o de acortamiento hasta la extinción hasta la desaparición de ese espacio intermedio que tiene que haber entre que estés de acuerdo conmigo o que tu posición sea absolutamente absolutamente intolerable o sea parece que se extiende esta manera de estar por la cual o estás de acuerdo con todo lo que digo o lo tuyo es misoginia o lo tuyo es transfobia pero entre medias de estar de acuerdo al 100% conmigo y que tu posición sea un delito que voy a ir a denunciar a un juzgado pues parece que no hay espacio me parece que no hay terreno intermedio y esto me parece tremendamente preocupante como síntoma un poco de este momento en el que estamos ¿no? también preocupante todas estas como maneras de hablar del feminismo como algo que automáticamente nos convertiría en mujeres que nos cuidamos que somos solidarias que tenemos sororidad entre nosotras y al mismo tiempo que eso encubra pues una falta de respeto básico mínimo por las diferencias hay veces en las que es como bueno pues menos sororidad y más respeto mutuo básico con eso nos conformaríamos ¿no? pero creo que deberíamos ser críticas con esta falta de cultura del debate y contarnos menos que las feministas y las mujeres estamos curadas de antemano de la posibilidad de tener lógicas excluyentes y violentas ¿no? y en este sentido bueno a mí me parecen preocupantes cosas que han pasado estos últimos años recuerdo la censura de un cartel en la universidad Complutense hace un par de años un poco antes de que pasara lo de la universidad y las jornadas estas que se debatía sobre prostitución que también fueron tumbadas y también se anularon pero en la universidad Complutense se llegó a censurar por parte de la universidad un cartel que anunciaba un curso de teoría del porno donde aparecía una mujer atada con bondage entonces la propia universidad acabó interviniendo para censurar esa imagen porque era ofensiva y humillante para las mujeres en fin en general el uso de la técnica de la prohibición y de la censura pedir la retirada de artículos o de canciones hemos tenido debates sobre el feminismo estos años con respecto a esto me parece un terreno muy resbaladizo donde deberíamos ser muy cuidadosas y muy cuidadosos y que nos acaba llevando también a un debate en términos de políticas públicas acerca de los delitos de odio y cómo de cómo de transformador puede ser digamos esa herramienta creo que a veces en nombre de los delitos de odio que son recetas peligrosas y armas con doble filo pues se han defendido cosas preocupantes en Francia por ejemplo no sé si sabéis se está viendo ahora un debate porque se aprobó esta ley por la que las expresiones y las opiniones y las publicaciones que puedan implicar odio hacia colectivos pues son inmediatamente eliminadas de Facebook y de las redes sociales además tienen que ser eliminadas en 24 horas así que las propias plataformas las propias empresas de redes sociales tienen que digamos de antemano censurar digo que no hay mediación de un proceso judicial entonces como tiene que desaparecer cualquier expresión que pueda implicar un delito de odio pues las propias plataformas de antemano pues se curan en salud y censuran permanentemente cualquier tipo de publicación que al final han salido denunciando pues activistas LGTB diciendo que la censura claro se ha vuelto en contra de los propios activistas que denuncian que denuncian la homofobia o que denuncian el machismo y acaban siendo censurados yo creo que hay también en la tradición feminista y en el activismo LGTB ha habido discursos muy críticos con las posibilidades reactivas y conservadores de que los delitos de odio se conviertan en un cajón desastre que al final acaban volviéndose contra los más desfavorecidos o los que están en posiciones de menos poder por ejemplo Dean Spade es muy crítico con esta ampliación de la categoría de delitos de odio en Estados Unidos como herramienta penal que al final ha reforzado un sistema del que acaban siendo víctimas pues personas de color negros personas trans personas pobres y en ese sentido lo plantea como ojo estemos alerta con depositar todas nuestras expectativas de combatir el odio o la intolerancia o la homofobia con este tipo de herramientas penales que se vuelven contra los más débiles como decía entonces creo que estrechar en general estrechar el campo de lo que se puede decir de lo que se puede expresar de lo que se puede debatir de lo que se puede publicar no suele dejar fuera los poderosos cuando se estrecha ese campo se suelen quedar fuera los menos poderosos y aparte allana el camino a unos proyectos reaccionarios y unos proyectos de ultraderecha que cuando vengan si alguna vez vienen a gobernar pues vendrán con la censura vendrán con más leyes mordaza con más recortes de libertades políticas con más delitos y en ese sentido me parece que es una cuestión de nuestro tiempo plantearnos esto ¿no? yo creo que si frente a Vox por ejemplo lo único que se nos ocurre cuando pensamos cómo combatir ese odio o esa homofobia o ese machismo o esa misoginia siempre se nos ocurre pues o denuncias por delito de odio o ilegalizar el partido o tal me parece que estamos en una gran trampa problemática que deberíamos pararnos a pensar porque es como si se nos ocurriera combatirles pero con sus propias herramientas y esto revela que estamos un poco entrampados o entrampadas ¿no? esto por una parte por otra parte diría que la cuestión de las libertades sexuales que sigue siendo una gran batalla en el feminismo en los feminismos ¿no? hoy en día es también un terreno en el que ser críticos y pensar bien qué marcos de las políticas de las políticas contra la violencia por ejemplo especialmente de las políticas contra la violencia sexual tenemos que poner en juego creo que aquí hay un poco el riesgo de que los discursos las políticas que tienen que estar centradas enfocadas en la ampliación de la libertad de los sujetos acaban estando demasiado centradas en la seguridad de los sujetos y que por tanto hagamos eso que Wendy Brown ha reflexionado mucho críticamente sobre eso Wendy Brown en estados del agravio decía esto que le parece que algo que ha ocurrido desde los años 70 hasta hoy es que los proyectos progresistas las izquierdas en América y en Europa de alguna manera han renunciado a disputar la idea de libertad es un significante que ha regalado a la derecha que ha regalado a los otros ¿no? y es como si la izquierda se hubiera centrado en hacer políticas de igualdad pero allí donde se ha podido producir esta gran trampa por la cual la libertad le pertenecería a las derechas y la igualdad es el terreno de las izquierdas ¿no? entonces ahí los feminismos las políticas LGTBI tendrían que ver fundamentalmente con la lucha contra la discriminación la protección de las minorías pero hay un abandono de la sí de esa disputa ¿no? por significar lo que por darle un significado a la palabra libertad ambicioso desde otro lugar al que lo ha disputado el neoliberalismo fundamentalmente ¿no? para Wendy Brown y para muchas autoras estadounidenses eso es la explicación una de las causas de que el auge hoy en día de las nuevas derechas por ejemplo del trampismo tenga mucho que ver con una batalla cultural contra las políticas de la identidad contra las políticas frente a la discriminación ¿no? como si hubiéramos dejado un terreno abandonado en el que ahora los proyectos trampistas en nombre de la libertad pelean contra estas políticas ¿no? que las izquierdas han puesto en marcha bueno creo que tiene un poco que ver con lo que decía Gerard ¿no? con esto de de hacer políticas antidiscriminación o políticas feministas yo cuando por ejemplo pienso en el PIN parental me doy cuenta de que la manera muchas veces que tenemos de defender el combate contra el PIN parental y las y una política educativa que realmente apueste por la diversidad y por hablar a los alumnos de la diversidad y por hacer visible la diversidad en las aulas en los colegios en los centros educativos tiene un poco que ver con esto que dice Wendy Brown porque es como si dijéramos solo pudiéramos explicarlo en términos de protección de las minorías ¿no? esos chicos gays o esas chicas lesbianas que hay en clase que están discriminados merecen que la clase reflexione sobre la heterosexualidad normativa sobre la homofobia porque esa minoría esa parte de la clase tiene que tiene que estar protegida del odio del bullying etcétera etcétera ¿no? pero es como si renunciáramos a de alguna manera a algo más ambicioso que sería que la diversidad o la apuesta feminista por la diversidad de los cuerpos de los deseos de de las identidades no solamente tiene que ver con proteger o con con asegurar la seguridad de una parte tiene que ver con la libertad de todos y de todas y la apuesta por hacer visible la diversidad por tanto hace más libres a todos los chicos y a todas las chicas de esa clase hace más libres también a esos chicos no sé si heterosexuales puede ser que entren dentro de la categoría de heteros pero que pueden ser también más libres y conocen un mundo más diverso conocen un mundo más allá de las enseñanzas de sus propios padres más allá de los modelos de masculinidad o de feminidad de sus propias familias es decir dejamos de pelear un poco lo más ambicioso que podíamos pelear ¿no? esto no tiene que ver con solamente proteger a unos pocos o a esa minoría que es distinta y que está en la clase esto tiene que ver con la libertad de todos y de todas las que están en la clase y por tanto dejamos de regalar a la derecha un poco la disputa por la libertad ¿no? en el terreno del pin parental es muy evidente que el discurso de la derecha es la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos la libertad de las familias bueno hay una libertad que contraponer a esa libertad ¿no? y esto es lo que nos diría Wendy Brown que deberíamos hacer sin embargo a veces nos quedamos mucho en el terreno de la lucha contra la discriminación la protección etcétera etcétera ¿no? Podríamos hablar también de esta cuestión en el marco de la ley de libertades sexuales y si no es algunas veces las políticas que hacemos en este caso en el terreno del combate contra la violencia sexual muchas veces apuestan también por una manera de entender que el problema es la falta de seguridad de las mujeres por tanto el marco en el que trabajamos es de alguna manera que a las mujeres les hace más falta la seguridad que la libertad y dejamos de pelear el terreno de la ampliación de la libertad sexual para centrarnos en políticas que visibilizan mucho la violencia que visibilizan mucho el peligro y que por tanto acaban haciendo muy protagonista al código penal a la cuestión de los delitos y de las penas pero desatienden otros terrenos como creo que es el de por ejemplo la educación sexual gran asunto pendiente que creo que es imprescindible para la ampliación de la libertad de todos los sujetos y especialmente de las mujeres la tercera cuestión que tiene todo que ver con esto es el debate sobre el punitivismo y el papel del código penal que creo que aquí también digamos que la disyuntiva es que los feminismos y las políticas que pongamos en juego entiendan que el derecho penal es una herramienta pero que de alguna manera los proyectos progresistas y transformadores quieren que el derecho penal tenga un papel mínimo que tiene un papel pero que el derecho penal muchas veces viene ya digamos a constatar un poco un fracaso o sea cuando no has podido transformar la conducta de los sujetos pues entonces a veces aparece la cuestión de la pena y el castigo pero toda la política de transformación de cambiar la sociedad viene antes que eso y por tanto se hace por otro lado esa es una manera de entender el derecho penal otra manera de entender el derecho penal es que es la gran herramienta con la que solucionar los problemas y por tanto tiene un papel absolutamente protagonista en la solución de los problemas que están pensando los feminismos yo creo que esta es también una pregunta ¿cuánto protagonismo cuánto margen cuánta capacidad de solución le damos al derecho penal en nuestras políticas las políticas que los feminismos tienen que poner en juego creo que ha sido muy interesante a lo largo de estos años que por ejemplo en el marco de las leyes de violencia ya me ha aparecido por fin discursos y reformas legislativas que han dicho que el trabajo que hay que hacer por ejemplo con las mujeres víctimas de violencia no puede pasar siempre absolutamente siempre por la vía de la denuncia como condición para que las instituciones pongan en marcha políticas pero esto ha sido así durante muchos años en el marco de la ley del 2004 y de las políticas que fundamentalmente ha puesto en marcha el partido socialista parecía que las instituciones empezaban a funcionar y ponían en marcha un trabajo con las mujeres siempre y cuando antes hubiera pasado la mujer por un juzgado a poner una denuncia y esto es profundamente problemático menos mal que estamos revisando esto creo que todavía hace falta revisarlo mucho más pero esto hacía que la vía penal fuera absolutamente protagonista por cierto también relacionado con unos recortes y unas políticas de austeridad que dejaron digamos que dejaron intacta pues la cuestión penal pero que todas esas políticas que requieren dinero que requieren inversión pública pues se quedaran muchas veces por el camino y por tanto a veces es más barato reformar el código penal que poner en marcha políticas públicas por otras vías pero creo que esto es absolutamente importantísimo y cuarto que ya sé que tengo que ir terminando la cuestión de las masculinidades como un gran creo tema que también creo que es crucial en nuestro tiempo creo que es evidente que hay una derecha y unos proyectos reaccionarios que tratan de alguna manera de contarnos que las feministas hemos decretado la inviabilidad de los hombres no pueden existir los hombres y por tanto hay una guerra de sexos y que están reclutando verdaderamente a hombres enfadados en unas filas en las que le están prometiendo que esos proyectos son donde podrán seguir existiendo como una especie de aquí tu identidad es posible el feminismo ha hecho imposible cualquier forma de masculinidad me parece que es importantísimo que los feminismos interpelen hoy a los hombres que los feminismos hablen a los hombres que los feminismos no solamente digan a los hombres lo que no pueden ser sino que digan lo que pueden ser que hay ejemplos de todas las posibilidades de ser hombre que se abren con el feminismo y una y una crítica del género en perspectiva feminista y me parece que le haríamos el juego a la derecha y al éxito de la extrema derecha si hiciéramos un feminismo muy esencialista si reforzáramos enormemente las categorías de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer y si hiciéramos un feminismo circunscrito a las mujeres y que como parece con el debate trans cifre su éxito o su viabilidad en la permanencia del sujeto mujer me parece que estamos en un momento en el que se ve muy claro que hay algunos feminismos que consideran que si no se mantienen las fronteras nítidas del sujeto mujer para el feminismo el feminismo no tiene viabilidad no tiene futuro todo depende de eso y que por tanto están resguardando están patrullando como los límites de ese sujeto como si como si como si todo dependiera de eso ¿no? me parece que tanto la cuestión trans como la cuestión de las masculinidades tensan al feminismo porque tensan a ese sujeto identitario y nos preguntan bueno no son también los hombres en cierta medida dominados por el patriarcado dominados por el sistema de género y por tanto no está también la libertad de los hombres en juego ¿no tienen los hombres también que incorporarse al feminismo y a las luchas por la diversidad y a la crítica del género porque su propia libertad está en juego en esto? ¿no tienen algo que ganar los hombres? creo que estas preguntas incomodan a una parte del feminismo que quiere conservar esa identidad de las mujeres y a mí sin embargo me parece muy buena noticia también diría que en el marco del debate trans es imprescindible que haya una voy a decirlo así y sé que es un poco un cierto borrado de ese sujeto que a mí no me parece problemático o sea yo sí que creo que la incorporación de la cuestión trans borra ciertas cosas lo que pasa es que me parece bien que las corre no creo que necesariamente lleve a que no podamos hacer políticas públicas delimitando ciertos sujetos delimitando ciertas categorías creo que podemos hacerlas pero creo que nos invita a pensar que es una cuestión estratégica que los sujetos no es una cuestión esencial que es una cuestión estratégica y cierro con esto creo que un feminismo crítico tiene que saber que la identidad es imprescindible probablemente para hacer política que necesitamos sujetos identitarios muchas veces como herramienta y como estrategia para hacer política especialmente para hacer políticas públicas y creo que es muy importante que efectivamente sigamos defendiendo que la categoría de las mujeres tiene que ser una categoría con la que operar políticamente pero creo que eso acrítico un feminismo que piensa que eso es una esencia con límites absolutamente claros y que se puede definir sin ningún tipo de duda creo que eso sería un feminismo muy acrítico y en ese sentido aunque hagamos políticas públicas con ciertas categorías identitarias en el terreno de la teoría y diría que también en el terreno de la militancia de nuestros propios espacios políticos que se tienen que parecer un poco al mundo que queremos mañana está bien que se borren esas fronteras está bien que sepamos que lo que distingue a los hombres y a las mujeres tiene un poco que ver con el patriarcado y con el sistema de género que queremos combatir y que en el mundo de mañana pues preferimos ser sujetos no delimitados absolutamente por esas fronteras entonces esto es lo último creo que un feminismo crítico tiene que ser crítico con la categoría de la identidad y me parece que eso es imprescindible también a la hora de traducirse en políticas públicas y también a la hora de lo que quería poner de manifiesto a lo largo de toda la intervención de ser una alternativa a los proyectos creo que más peligrosos que tenemos por delante bien mil gracias yo me siento muy identificada con este nivel del debate yo creo que nos faltan estas reflexiones de fondo que además si nos damos cuenta el fondo no es ajeno después a las intervenciones a la práctica política porque efectivamente condiciona mucho desde desde donde nos movemos yo diría como frases que me han encantado salir de la lógica de las trincheras y sumar yo creo que se lema me parece que además el feminismo está en el momento en el que podemos hacer esto la apuesta por hacer visible la diversidad nos hace más libre a todos y a todas no solo a sectores divergentes o sectores minoritarios en la sociedad a todos y a todas nos hace más libres y hay una libertad que contraponer desde el feminismo a esa libertad de la que se están apropiando injustamente las derechas ultraconservadoras y el neoliberalismo yo creo que la libertad el feminismo nos proclamamos desde todos estos años 70 en la defensa de la liberación y no podemos regalarle ese valor ese eje a las mujeres ni a la sociedad en manos de la derecha bueno en este panel también tenemos se pueden hacer aportaciones a través del chat hay una una intervención de Agueda Cuervo que dice y si borramos el sujeto político del feminismo que es la mujer y en base a él hemos conseguido y seguimos luchando por nuestros derechos ¿qué ocurriría? Entiendo que se diría clara ¿contesto? sí sí vale bueno lo que yo trataba de decir es que me parece que bueno me parece que ha habido una discusión en el marco de los feminismos que lleva mucho tiempo existiendo de hecho en los años 90 tuvo una explosión especialmente fuerte acerca de esta cuestión en la que el sujeto colectivo del feminismo estaba vinculado a cómo entendíamos la identidad de las mujeres claro y yo creo que aquí por ejemplo no solamente son los feminismos postestructuralistas o Butler quien ha dicho ojo con perpetuar la identidad de las mujeres cuando hacemos política Butler por supuesto lo ha dicho pero en el caso del estado español yo creo que el feminismo de la igualdad español pienso en Celia Morós también era súper consciente de este problema Celia Morós consideraba que la gran trampa del patriarcado era hacer a las mujeres idénticas entre ellas de hecho dijo el feminismo tiene que conquistar la categoría de sujeto y de individuo para las mujeres y la gran trampa del patriarcado es que nos hace idénticas entre nosotras esa identidad fuerte que para Celia Morós estaba sobre todo en el feminismo de la diferencia y esto cuando consideras que las mujeres no somos idénticas unas a otras y por tanto que la identidad es un poco una ficción te lleva a entender que el sujeto del feminismo es también un poco una ficción bueno nos unimos para hacer política pero no somos idénticas unas a otras y hay mujeres que tenemos más que ver en algunas cosas con hombres y hay otras que tienen mucho que ver entre sí y hay mil millones de cosas que nos hacen diversas y diferentes por tanto esa identidad es una ficción podemos discutir acerca de cómo de estratégica es esa identidad y cuánto hace falta para hacer política yo creo que esta es la discusión pero diría que el propio feminismo español de hecho Celia Morós utilizaba la palabra de sujeto débil para hacer política yo preguntaría hoy en día a algunas feministas del estado español que sigue siendo para ellas esa debilidad del sujeto porque veo algunos discursos en el marco del debate con la cuestión trans que vuelven a resucitar y a restaurar un sujeto nada débil o sea muy fuerte centrado en la biología que vuelve a recuperar el cuerpo y la maternidad como criterio de distinción de las mujeres que por cierto es una cosa contra la que peleó el feminismo de la igualdad español muy en disputa con el feminismo de la diferencia que creo que son enormemente problemáticas yo creo que efectivamente tiene que haber un sujeto débil para hacer feminismo y ahí se abre una discusión estratégica entonces yo no creo que haya que borrar al sujeto mujer a la hora de hacer políticas yo creo que ese sujeto tiene sentido tiene que seguir existiendo ahora bien recordaría que tenemos que entenderlo en un sentido débil o en un sentido estratégico para mí entenderlo en un sentido débil es que al mismo tiempo que tenemos que poner en marcha políticas públicas donde aparezca la palabra mujer y nos sirva como como categoría entendamos que en realidad es provisional que es estratégico y que es provisional que es un medio que no es un fin que no estamos al servicio de perpetuarlo y para mí eso sí que tiene que ver con que los espacios de militancia con los sujetos con los que yo me reúno a hacer política no queremos estar reunidos en torno a esa etiqueta porque el mundo de mañana que yo quiero no es un mundo en el que el feminismo reúna a las mujeres consigo mismas en todo caso es el mundo en el que ser mujer ya no lleva asociado un destino biológico digo económico político social entonces no veo razón ninguna para que como espacio como como lucha política y espacios de militancia no tenga efecto esa categoría yo me pude reunir con otros sujetos que no son mujeres y podemos decidir que hacemos políticas públicas donde existe la categoría mujer no son incompatibles en ese sentido creo que es una posición estratégica bien no hay más aportaciones pero sí a mí me gustaría un poquito hablando con Gerard Marta Marta no lo he escrito en el chat pero María Dolores Pelayo había pedido la palabra con la mano disculpa disculpa tienes la palabra tienes la palabra tienes que poner el sonido María Dolores que no se te eso gracias buenos días a todas enhorabuena al instituto y a todas las mujeres fuertes valientes y solidarias que están manteniendo la bandera desde el punto de vista de la doctrina de la ciencia la bandera de la lucha por la igualdad yo no he podido resistirme después de la intervención declara a apoyarla porque yo ahora mismo estuve en la batalla esta por la igualdad como senadora constituyente y luego diputada en cinco legislaturas defendiendo la eliminación de todas las discriminaciones que por razón de sexo habíamos heredado de la legislación franquista yo en un momento determinado abogué por el cambio estructural y presenté una proposición en el parlamento había que cambiar la estructura la estructura de organización de la sociedad porque estaba ya estaba establecida secularmente en la base del predominio del hombre sobre la mujer y a partir de ahí la mujer ha tenido que empezar a dar codazos para abrirse paso como ser humano con capacidad y con derecho a luchar por por otro tipo de relación con los hombres ahora estamos cambiando hemos luchado lo que no está escrito durante dos siglos hemos hecho de todo durante tanto tiempo pero ahora tenemos una oportunidad de oro tenemos una oportunidad de oro porque va a cambiar el mundo que conocemos la tecnología y la ciencia están avanzando por un camino que será inexorable el derrumbe de barrera y de estereotipos eso es así y lo que tenemos que hacer las juristas por lo menos yo así lo creo es movilizarnos para aprovechar que se están reordenando los derechos digitales aprovechar que se están reordenando los derechos incluso el respeto a los seres vivientes animales plantas que podamos hacer nosotras las mujeres un gran manifiesto una gran declaración que digamos que no hay no puede haber una sociedad de futuro que maltrate a uno de los sexos desconsidere la realidad de cada uno íntima de cada persona ni tenga en cuenta que nosotros tenemos hemos recibido una herencia de cuidar y respetar seres vivos que pueden ser animales que pueden ser plantas y que también nosotros tenemos esa corresponsabilidad de defender además de la igualdad entre todos los seres humanos el respeto y la protección de la herencia que hemos recibido para las generaciones futuras y eso tenemos que llevarlo porque el movimiento feminista que ha sido un movimiento nacido de la democracia y de la revolución francesa y todos lo conocemos es un movimiento que ahora mismo lo están asumiendo las mujeres de países donde está la dictadura imperando y yo creo que este tiene que ser un derecho universal o sea una declaración universal de los derechos de los seres humanos sin discriminación pero también de la protección que venimos obligados los seres humanos sobre los seres vivientes a protegerlos y a que sean respetados eso dará lugar a tener en cuenta que no sólo van a venir los derechos digitales sino que van a venir la sustancia que nos permita una relación más respetuosa entre los seres humanos pero también entre lo que hemos heredado y tenemos que trascender a las generaciones futuras esa es mi opinión tenemos que ir a una declaración que la suma la ONU sirve de poco a lo mejor pero yo creo que ese es el camino para la implantación de un derecho universal junto con los derechos digitales y los demás derechos que se están estableciendo en los derechos de otro tipo de relación del ser humano con los seres vivientes esa es mi opinión y entonces rompemos la estructura yo estoy de acuerdo con Clara hay que romper esa estructura esa estructura una estructura secular que se resiste y hay gente que defiende la resistencia entre ellos muchas mujeres entonces no va a haber otro camino que romper con el esquema que hemos tenido siempre y hemos seguido siempre ley a ley artículo artículo ahora es la acción en la práctica es cancina de verdad hemos hecho huelgas generales etcétera etcétera declaración universal bien muchas gracias y ya me temo que ya nos hemos consumido todo el tiempo que teníamos queda pendiente que todos estos temas le sigamos dando cuerpo hay personas que han hecho aportaciones begoña barras agradece las aportaciones de hierar y de clara y llama la atención sobre la necesidad de articular políticas educativas en el ámbito afectivo y sexual y que se fortalezcan las políticas en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos elisa juana pérez rosales plantea la necesidad de debates que hagan posible la suma alejado de la polarización que priman en la actualidad y que nos llevan a la división yo creo que el tono y las aportaciones de hierar y de clara abundan en eso de que no se trata de romper sino de sumar de incluir efectivamente y carmen pérez carniaco para las amigas los sujetos políticos siempre han estado y están en el debate de los feminismos y efectivamente es una cuestión estratégica y que se siente muy identificada con las aportaciones de hierar y de clara bueno yo les agradezco a hierar y a clara esta interesantísima aportación sé que ha sido todo muy cortito y se queda una con ganas a mí me encantaría poder que hiciéramos algún día un encuentro donde hablar de todas esas prácticas que están que tú has estado sustentando hierar en cataluña de iniciativas súper interesantes que nosotras tímidamente en el cabildo en Gran Canaria algunas cosas intentamos hacer pero que efectivamente yo creo que las estrategias inclusivas dentro del feminismo son imprescindibles porque yo me acuerdo un debate que tuvimos en un momento aquí en Tenerife decía que yo no entendía la diversidad sin la igualdad y no entendía ni la diversidad ni la igualdad sin el feminismo para mí el feminismo es la perspectiva efectivamente en la que movernos en estas claves y bueno pues ya terminamos aquí mil gracias a toda la gente hemos llegado a tener más de 120 personas participando en esta mañana en esta actividad lo cual es bastante positivo y habla del éxito de la iniciativa de la directora que es Margarita Marta muchísimas gracias antes de terminar solo para añadir un apunte al debate que estábamos teniendo en relación al sujeto feminista las identidades débiles y estratégicas que creo que es muy importante escuchar desde qué lugar hay gente que se está amarrando a estas identidades fuertes para entender a veces también qué miedos están detrás y por tanto también entender en contexto en un contexto donde se desmoronan las certidumbres donde ya no sabemos qué es familia qué es madre qué es padre qué es muchas cosas en que encima nos dicen sal de tu zona de confort coño qué zona de confort hay hoy en día en ese contexto por tanto como escuchar muy bien especialmente a la gente con la que estamos en contra priori escucharla muy bien entenderla muy bien desde la empatía desde querer entender porque en la línea de lo que decía Clara porque si no nos perdemos y por tanto siempre desde el respeto especialmente para mí a la gente que no entendemos y que no compartimos para ver qué hay detrás y romper estas fronteras con la otra con la que nos construimos muchas veces perfecto pues muy bien muchísimas gracias tanto a Lleras como a Clara por haber sustentado este debate tan interesante que pone en tela de juicio creencias y formas de enfocar la realidad con sus discriminaciones y sus desigualdades yo diría que el mayor enemigo de la libertad el mayor y más poderoso es la desigualdad y la discriminación como podemos hablar de libertad personal íntima para decidir para reconocernos y para identificarnos si partimos de una realidad social que se agrega que se para y que estratifica por razón de la desigual posición económica social política o sea que el debate de la libertad y de la igualdad es un debate no en contrario no va en caminos opuestos sino en camino de una dirección que tiene que tender a encontrarse en fin yo estoy segura de que estas intervenciones han levantado mucho interés porque representan también esos nuevos desafíos para el feminismo que es una corriente de pensamiento tan consolidada en la cultura nuestra y los desafíos siempre son interesantes porque invitan a reconsiderar a repensar a reflexionar y también a dar a cada momento histórico la respuesta que demanda cuando nosotras éramos jóvenes y estábamos en la universidad estábamos con otros discursos estamos peleando por otras cosas quiere decir que ha habido un recorrido hasta aquí para que ahora en el momento actual los debates sean otros los intereses otros las preocupaciones y las motivaciones sean otras y tenemos que integrarlas como decía aquí Inma Apulada Blasco de forma reflexiva y respetuosa entre las distintas formas y perspectivas de enfocar la realidad ha sido una mañana muy interesante muy rica en aportaciones creo que salimos muy reforzadas muy reforzadas de este trabajo de estas dos sesiones de trabajo muchas gracias Marta por ocuparte de montar este panel de coordinarlo y de llevarlo a buen término muchas gracias a todas las personas que están acompañándonos aquí han sido muchas a lo largo de la mañana especialmente en este panel y nada quedamos emplazadas aquí mañana de nuevo a las 9 de la mañana para continuar con la segunda sesión de este simposio muchas gracias feliz día y hasta mañana entonces